Saludos, saludos, saludos. Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo estáis? Estamos en el garaje de nuestra casa. Perdón, en el garaje de nuestra casa donde tanto hemos sufrido con Mad Lions Koi, con los partidos de la LEC y con la LCK. Estoy solo con Reven. O sea, ya Reven, ya… Hello, hello, hello. Ni nos vamos a mover de casa. Buenas noches. Es increíble esto. Hoy nos hemos movido. Hemos grabado un vídeo bastante guapo. Es cierto, es cierto. De hecho, hemos estado todo el día afuera. Hasta ahora. Pero eso es otra cosa de YouTube. Pero bueno, gente, estamos aquí en el garaje de casa. Muchos coisitos por ahí en el chat conoceréis. ¿Esa cámara funciona? Ah, esa funciona, ¿no? Sí, podéis hablar. Aquí estamos en casa. Esto es por culo a todo. Eh… Bueno, mucha gente conocerá este garaje. Hemos sufrido mucho. Pero ha cambiado el garaje. Está guapísimo. Está muy guapo. De hecho, podrías ni haber dicho que estabas en el garaje. No, la pantalla nos delata, Reven. Pero la pantalla puede ser que hayan movido la pantalla, ¿no? Que hayan traído la pantalla. Hostia… ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, claro que sí. Son ahora mismo las 8 y 14 de la noche. Eh… ¿Cómo no vamos a estar en vivo si vamos a sacar la venta de las entradas? Bueno, hoy estamos aquí. Aparte de que hay algunos boxeadores conectados para poder hacer alguna pregunta, aprovechando ya que vamos a hacer este directo. Eh… También para responder y resolver muchas de vuestras preguntas y para chequear, Reven, que todo vaya bien en esta salida de la venta de las entradas. Que tampoco hace falta que se vendan todas el primer día. Pero bueno, que todo fluya y que vaya bien. Y a partir de aquí, que cada uno compre un poco las que quiera, ¿no? Recibir feedback directo de si se están vendiendo, si están funcionando. Y a la vez, yo que sé, a mí al menos me hace ilusión sacar las entradas de la velada y ver, pues, cuántas se venden, ¿no? Quizás… ¿Te imaginas que no vendemos ni 100? ¿Sabes que nadie nos compra ni una entrada? Pues, chapamos el Bernabéu y hacemos la velada aquí. Que vengan dos tíos del chat y que se partan la cabeza. Pues, me parece… No sé lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? No, pero como dice Reven, a ver, era un poco cutre sacar las entradas simplemente con el link en Twitter y en Instagram. Y creo, evidentemente, que va a ser muy interesante y, en fin, muy útil que estemos en directo. Bueno, veo por aquí a Dablo, suscrito. Ibai, ¿cuántas se pueden coger a la vez? Entradas. En la web pone seis, dijiste ocho. Correcto, Dablo. Gracias por esa suscripción. Son seis entradas. Sabéis que yo hay muchas cosas que estuve diciendo de memoria. Creo que han reducido igualmente de siete a seis. Hoy tengo la información aquí oficial de las entradas y de la velada del año. Así que hoy responderemos todas las preguntas de manera oficial absoluta, ¿no? Porque estos últimos días es verdad que estaba tirando un poquito de memoria. Toni, muchas gracias por esa suscripción. Veo también a Jimena. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Por esa suscripción. Ibai, ¿qué pasa si llueve? Tenemos el techo del Santiago Bernabéu y, si no, pelearán bajo la lluvia. Guille, ¿qué tal? Bienvenido. Veo también por ahí a Azul y Triki. ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal, Arcaich? Hola a todos, bienvenidos. Lo primero de todo os tengo que decir que las entradas salen a la venta a las nueve y media de la noche. Así que el que esté ocupado o tenga que hacer cosas puede irse y volver a las nueve y media. Te recomiendo que vengas un poquito antes, nueve y veinticinco. Y aquí estaremos ahora mismo respondiendo todas las dudas que tengáis. Y también, sobre todo, no solo hablando de los precios, aunque ayer lo tuiteé, sino también muchos descuentos que vais a tener disponibles y muchos sorteos que hoy vais a tener disponibles. Así que, repito, muy atentos a los sorteos y también a los descuentos, porque vais a poder ir a la velada en un precio mucho más rentable, mucho más barato. Y además, Reven, también, incluso en tema de transportes, gracias a algunos de nuestros patrocinadores, podréis ir a la velada prácticamente de manera gratuita en cuanto a transporte, ¿vale? Sobre todo para los que sois de España. Luego lo explicamos. Pero al final todo es importante. Cualquier descuento, cualquier transporte que sea gratis, cualquier sorteo, creo que es bien recibido en un día como hoy, ¿no? Sí, hoy más de uno de vosotros va a ser bastante feliz porque, ya os digo, yo he leído un poco aquí lo que tenemos preparado y van a haber muchas personas que van a conseguir entradas y lo que dice Ibai, también muchos descuentos. Así que, estad atentos. Sí que el que solo sí o sí quiera comprar, pues a las 9 y media será cuando salgan, pero sí que si estáis un poco antes e incluso un poco después, podéis rascar alguna entrada. Ahora vamos a responder alguna pregunta, pero vamos a esperar también a que la gente vaya entrando un poquito al directo. Gracias también, Víctor, por esa suscripción. A Bonina, a Bonina, muchas gracias. Muchas gracias también a Santi. Ibai, ¿te has quemado? Creo que sí. Sí. Hemos ido a jugar a footgolf, a un monte, y no sé qué he hecho esta mañana. Ha estado divertido. Ya veréis por ahí una cosilla que hemos grabado. Señor Piñote, Ibai, a ver esas entradas, repito, salen, a las 9 y media de la noche. Así que el que quiera irse a hacer cosas, que vuelva a las 9 y 25. Ahora mismo solamente es momento de responder preguntas y de explicarnos varias cosas que os tenemos que explicar, pero vamos a esperar un poquito antes de responderlas. Ibai, está cerrado ya lo de Ozuna. Me dice por aquí Puck Dodes, que debe tener contacto con Ozuna. De momento no. Ozuna vino el año pasado y la verdad que dio un show espectacular. Media hora de concierto, que fue increíble. De momento este año Ozuna no va a venir. Estuvo guapo Ozuna, ¿eh? Como lo bailamos, tío. Esa parte, la parte de los conciertos, la verdad es que la velada, habría que plantearse incluso, no un rename, pero es que no es una velada, tío. Es que es la velada y un festival, ¿sabes? El show de Reven. Es que hay más música que combates. Ibai, ¿ya cerraste artistas? Correcto, he cerrado artistas y de hecho, por eso, el precio de las entradas este año es más caro que el del año pasado. Os recuerdo que este año las entradas son desde 35 euros a 180 euros, que serían las entradas en pista, las entradas, por ejemplo, donde estaría Reven en este caso, que es básicamente rodeando el ring del Estadio Santiago Bernabéu, entradas a 35, 50, 75, 95 euros y de manera progresiva van subiendo hasta los 115 y 135 en gradas bajas y partes de tribuna y, por supuesto, la pista, que al final son, bueno, no sé si las mejores entradas, porque igual alguno el tema de estar rodeado de gente os da asco, pero obviamente la zona donde está rodeado de, o estáis rodeando el ring. El año pasado eran las entradas que estaban a 160 euros, esas entradas de pista que tuvimos en el Metropolitano. Todos los que estéis en pista estaréis de pie rodeando el ring para dar una sensación de que el evento obviamente está siendo muy potente como el año pasado y tendréis asientos en la parte de atrás para los que os sentéis en la pista por si estáis cansados en algún momento y queréis descansar un rato. El evento, señores, durará siete horas, aproximadamente siete horas de evento. Tenemos confirmados y cerrados ya cuatro artistas, de hecho, podríamos decir que cinco. Algunos de los artistas en sus propios conciertos son igual o más caros que la propia velada del año. No os voy a decir ningún nombre porque, como dijimos y prometimos, hoy no se va a anunciar ningún nombre y, de hecho, algunos ni siquiera podemos ahora mismo, pero obviamente el gasto en los artistas es mucho mayor. También, evidentemente, los boxeadores, que este año recuerdo que hay 24 boxeadores en total y, obviamente, estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, que ahora mismo es uno de los lugares más solicitados y también, en parte, más caros y prestigiosos que hay en España. Sabéis que sale el nuevo Santiago Bernabéu, lo estrena prácticamente Taylor Swift, a partir de ahí Duki, Luis Miguel, etcétera, etcétera, y ahí estaremos nosotros. Así que, obviamente, estamos en un sitio muy top. El sitio ahora mismo con más capacidad de nuestro país hasta que terminen las obras del Camp Nou, que no sabemos cuánta gente va a caber, y entonces, pues, bueno, va a estar muy top. ¿Cuántos artistas van a venir? Van a venir muchos, algunos que van a formar parte de algunos remakes, otros que directamente van a hacer su propia actuación y que tienen preparado un show especial para vosotros. Algunos de los artistas, ya os adelanto, que solamente los vais a poder ver. Esto es un spoiler bastante grande, pero hoy lo decimos. Algunos artistas solamente los vais a poder ver en España, en la velada del año, en este 2024. ¿Vale? Ya os adelanto y os digo que algunos de los artistas cerrados solamente van a venir a España a la velada del año. ¿Significa esto que venga Bad Bunny? No va a venir Bad Bunny, lo adelanto ya, porque no os quiero hacer ilusiones y que alguien compre la entrada pensando en ¿Ibai va a venir Bad Bunny? No, lo he dicho. No es ningún tipo de baiteón para que te hagas ilusión. No va a venir Bad Bunny, pero algunos de los artistas que vienen, el único concierto que van a hacer en España este año es en 2024. Esto es demasiado spoiler, en verdad. Ya, es que yo estaba aquí como hagan matemáticas, como se pongan a descantar quién viene a España durante todo el año y tal, alguno pueden sacar. Me encantaría, obviamente, poder deciros algo más de los artistas, pero de momento, gente, ya lo anunciaremos. De hecho, os recuerdo que va a haber solo un directo para anunciar artistas. Me gustaría que fuese en el mes de mayo, mes de mayo y demás, para que solamente hablemos de los artistas. Y espero que alguno pueda estar de manera presencial o, en este caso, online. Y también deciros que hay algún artista que me ha pedido que quiera hacer una presentación especial. Hay alguno que me ha pedido que quiera hacer un vídeo en Twitter solo para vosotros, de algo así un poquito producido y demás. O sea, que repito, este año, a nivel de artistas, creemos y creemos, obviamente, hacer un espectáculo muy, muy top. También os digo, esto va a gustos personales, lo de siempre. Porque en la velada viene, por ejemplo, me lo invento, Taylor Swift, que es quizá el artista número uno del mundo, y a mucha gente le gusta y a otros no. Entonces, aquí hay gente cada uno, tenéis vuestros gustos. Yo he intentado, Reven lo sabe, hacerlo variado, que haya un poquito de mezcla y un poquito de show. Pero aquí cada uno, chavales, yo no os conozco. Yo no sé exactamente qué os gusta. Igual viene Reven con un bombo y hay gente a la que le flipa. A más de uno. Y otros que no. ¿Te gustaría que viniese Amador a cantar el mandanga style? Seguro que hay gente a la que le flipa. Otros no tanto. Es que al final esto cada uno tiene sus gustos. Pero lo que sí os puedo prometer es que, obviamente, estamos haciendo un muy buen esfuerzo en que quede un espectáculo guapo. A ver, solo hay que tener como referencia lo que se han hecho en otras veladas. Yo creo que a nivel musical las veladas son una barbaridad, tío. Ya, yo creo que están muy bien. Y, obviamente, los boxeadores que ya conocéis y que luego hablaremos un poquito de ellos. ¿Vale? Gente, el tema del bono cultural no aplica, no se puede utilizar. El año pasado tampoco, este año no. Lo que sí tenemos es un descuento muy importante por parte de uno de nuestros patrocinadores, que ahora os comentaremos cómo es y cómo funciona. Ibai, ¿cuánto costarán las entradas en pista? Más o menos, Telion Skid, lo hemos respondido antes, 180 euros las entradas de pista. El año pasado eran las entradas de 160 euros. ¿Qué es la pista? La zona que está rodeando el ring, ¿vale? Para que os hagáis una idea, donde están la mayoría de creadores de contenido y, para muchos, las mejores entradas de la velada. Pero, repito, esto depende de cada gusto personal. Porque hay gente a la que, igual, estar de pie rodeado de gente no le gusta tanto. Aunque, obviamente, tenéis asientos en la parte de atrás. Después tenéis bloques de 35 euros, 50 euros, 75 euros y 95 euros. De 35 a 95 euros hay un total de 48.000 entradas en el Estadio Santiago Bernabéu. Son, obviamente, el bloque más grande. Y os puedo prometer, y lo he preguntado 100.000 veces a la gente que está en producción, que compres la entrada que compres. Obviamente, alguno va a preferir la experiencia de estar cerca y verlo en grada baja, tribuna, pista y demás. Entiendo que a la gente le puede gustar mucho más esto. Pero estamos muy pendientes, también, de los que vais a comprar las entradas de 35 euros, de 50 y de 75. Pensad que esas entradas, si incluimos las de 95, son el 65% del Bernabéu. Entonces, yo estoy obsesionado con que compres donde compres la entrada, lo veas bien. Creo que estamos yendo a un lugar donde se va a ver y disfrutar del espectáculo. Lo compres donde compres la entrada, con los videomarcadores que tiene la parte posterior, en la parte de arriba, el Estadio Santiago Bernabéu. Y por cómo es el propio Estadio Santiago Bernabéu. Creo que vais a poder disfrutar tanto de los artistas como del propio combate de boxeo. Pero espero que mejor que el año pasado, ¿vale? Porque, obviamente, gente, es, repito, las de 35, 95 euros son más del 60% del Bernabéu. Por lo tanto, aunque no estés en pista, es la gran mayoría del Estadio. En la pista hay muy poca gente. Comparado con los que vais a estar en las entradas de 95, 75, 50, 35, incluyendo incluso los de 115, que ahí sí que están más cerca. Por lo tanto, gente, es una obsesión para nosotros. Tenemos una persona que se ha ido sentando en cada sitio y sector del Bernabéu. Y de verdad que creemos que va a ser espectacular. Y desde luego la visibilidad en todos lados, teniendo en cuenta cómo funciona el Bernabéu y que se van a comprobar las cosas para estar. Yo creo que va a ser tremendo por todos lados. Me preguntan en el chat también, gente, el tema de los palcos. El tema de los palcos es una cosa que gestiona el Real Madrid. Serían las entradas VIP de los palcos, donde ahí ya Reven puede hacer negocios con el propio Florentino Pérez y Jan Laporta. Esos palcos… ¿Me has pinchado? Ah, no, está Reven. Bueno, esos palcos son entradas que gestiona el Real Madrid, que de momento no sabemos cuándo van a salir ni qué van a hacer con los palcos. ¿Vale? Os recuerdo que los palcos los gestiona cada club de fútbol. En este caso, el año pasado lo gestionó el Atlético de Madrid y ellos vendieron sus propios palcos. Y este año el Real Madrid hará lo mismo. Entiendo que, como ha hecho con algunas entradas en preventa, le dará prioridad a los socios del Real Madrid, ¿vale? Entonces, los palcos no los gestionamos nosotros, no son nuestros, a no ser que el Madrid nos avise y nos diga «Oye, que no hemos vendido ningún palco. ¿Los quieres tú? Os avisaré por Twitch y en directo». Pero los palcos, repito, los gestiona cada club de fútbol y ahí no podemos hacer nada. Nosotros vendemos desde 35 euros a 180. Son las únicas entradas que tenemos, que en total son aproximadamente 70 y pico mil. Más, obviamente, los invitados y los palcos, pues seremos más de 80 mil. Tengo curiosidad de ver qué hace el Madrid, a cuándo vende esos palcos. Y también preguntarte las entradas que ha vendido el Madrid para los socios. ¿Sabes algo de eso? Bueno, el Madrid ha tenido, gente, 5.000 entradas para los socios del Real Madrid. La verdad que ha sido una locura el recibimiento de las entradas de los socios, que han tenido una preventa horas antes de que salgan. Creo que muchos socios del Madrid ya habéis comprado entradas. De hecho, me han dicho que ha habido miles de personas que ya tienen entrada de la velada del año. Y entonces, pues nada. Alguno por el chat ya tiene entrada para la velada del año si son socios del Real Madrid. Obviamente, cada club de fútbol se reserva un porcentaje de entradas para sus socios. El año pasado ocurrió lo mismo. Al final es lo que tiene ir a un campo de fútbol de un equipo. Es parte del trato. Cuando estás alquilando el estadio, pues obviamente algo van a llevarse a partir de una parte. Básicamente, cuando tú vas a negociar con el Bernabéu o con el Metropolitano, ellos te ponen las condiciones. Oye, yo por entrada me quedo esto. Esto hace que la entrada sea más cara o más barata. Oye, yo a mis socios les quiero dar 5.000. Oye, yo quiero tener mis propios palcos. Y a partir de ahí negocias el acuerdo. Pues obviamente llegas a un acuerdo y sacas las entradas a la venta. También en el propio Bernabéu puede haber un precio mínimo de entradas. Es decir, un precio de coste mínimo de entradas. Para que me entendáis, yo voy al estadio de Santiago Bernabéu y digo que quiero vender todas las entradas a 20 euros y probablemente Florentino Pérez me dirá Ibai, va a fichar a Mbappé, tu puta madre. Aunque es verdad que viendo el partido de ayer se te quitan las ganas. Me refiero que al final todo es parte de un acuerdo. Hay que cumplir ciertos requisitos. Nos pasó el año pasado también con el Atlético de Madrid que ellos te reciben y te dicen bueno, tú quieres hacer el evento aquí. Perfecto. Hay ciertas condiciones. No todo el mundo va a poder de golpe crear un evento en el Santiago Bernabéu. Tienes que ver qué evento es. Porque es verdad que el alquiler no es excesivamente caro, aunque es una pasta, igual que pasa con el Atlético de Madrid y demás. El tema es claro. Cuánto se quedan ellos de entradas, cuántas entradas quieren vender ellos, cuánto precio quiere que sea la velada del año para que a ellos también les compense que tú vayas a la velada. En fin, es obviamente algo normal que pasa en cualquier sitio, sobre todo en campos de fútbol. Si vamos a una discoteca como estuvimos en la primera velada que había COVID, pues obviamente mucho más sencillo. Vale, vamos a… A ver, un segundito. ¿Alguna pregunta que tenía por aquí? Yo hay alguna que puedo hasta contestar. Los que son menores de 16… Mira, vamos a leerlo todo por aquí. Bueno, dilo, Reven. Los que sois menores de 16 vas a tener que venir acompañados de o padre o madre o tutor legal de 16 para adelante y que ya podéis venir por vuestra cuenta. Y eso es una pregunta que he visto varias veces por ahí. Apertura de puertas 3 de la tarde. ¿Vale? Inicio del show 6 de la tarde. El evento durará aproximadamente… Bueno, inicio del show 6 de la tarde, pero la alfombra roja o digamos que la previa, digamos que la previa porque no sabemos si haremos alfombra o no, empezará antes. Por lo tanto, repito, el evento durará 7 horas. ¿Vale? Por si había alguna duda respecto al bug del año pasado, la velada del año se emitirá de manera totalmente gratuita en Twitch. Hemos tenido posibilidad de hacerlo o pay-per-view o en canales de televisión, pero vamos a darle una nueva oportunidad a Twitch a pesar del bug del año pasado. Sabéis que por mi situación contractual con Twitch yo no puedo emitirlo en otra plataforma, pero sí que podríamos hacerlo con alguna colaboración en diferentes televisiones, pero la velada solamente se va a emitir en Twitch y esperemos que funcione. Por lo tanto, repito, el que tenga, el que no pueda venir a la velada, 35 euros le parece mucho, 50, 75, 95, le parece muchísimo que lo entiendo porque no es accesible para todo el mundo dependiendo de la situación que tengáis en casa. Para empezar, habrá muchos sorteos, ojalá os toque alguno de vosotros y para seguir y para continuar, como decíamos, será de manera totalmente gratuita en Twitch y no se podrá ver en ningún otro sitio así que eso lo tenéis totalmente asegurado por si alguien se ha incorporado en el día de hoy y tenía alguna duda. Juncho, yo este año quiero volver a hacer la de pediros que todo el mundo que la esté viendo entre en el móvil. No, no, no. Como se vuelve a caer Twitch, me va a tocar mucho la moral, tío. Pero hay que hacerlo. Es que, a ver, a mí me molaría saber realmente, y de verdad, no lo hago por ver si se cae, sino de verdad, me molaría muchísimo cuando estamos en directo en medio de la velada, me gustaría saber cuánta gente de verdad estamos viendo porque yo conozco mucho… Lo hiciste por eso el año pasado y era buena idea, pero… Es que yo sé mucha gente que va a ver la velada y va a ser una tele viendo la velada o un ordenador y en realidad son 12 personas, tío. ¿Sabes cuánta peña se ve incluso que se lo pone en Discord y se comparte en pantalla para estar todos… ¿También con Koi? Claro. ¿Estamos poniendo gente? Estamos poniendo gente porque lo ve uno, ese uno se lo streamea a otros 10 para estar todos en el mismo segundo y tío, los viewers son fake. Hay más viewers de los que ponen. En Twitch Reven utilizamos mal el concepto porque no son viewers, son dispositivos. Claro. Es que es muy distinto. Es como el fútbol en la tele, el fútbol de pago, ¿no? Son dispositivos, claro, si tú lo estás viendo con 7 personas desde la misma cuenta, pues cuenta como uno. No lo vuelvas a hacer, por favor. Las entradas son nominales, ¿vale? De hecho, os voy a explicar cómo funcionan en la web cuando salgan. Tú eliges un sector y nada más elegir ese sector, a ti automáticamente te va a elegir la mejor zona de ese mismo sector dependiendo de lo que quede disponible. ¿Vale? Tú entras, eliges sector 4, de ese sector 4 te pone la mejor entrada disponible. Tened en cuenta que todo el sector cuesta lo mismo. Si yo compro 6 entradas para mis colegas, los 6 iréis juntos, ¿vale? Yo imagínate que en toda la web compro 6 porque voy con 5 colegas y las voy a comprar yo porque confío en que me hagan un Bizum, os pondré a los 6 juntos, ¿ok? Si sois más de 6 amigos, que es difícil, yo tengo 3, si sois más de 3 amigos, el precio o las entradas máximas que se pueden comprar por persona son 6. En este caso, si sois 12, compradlas entre 2. Reven compra 6, yo compro 6 y tenemos 12 entradas en total. Claro. Y obviamente, 6 iréis juntos y si Reven las compra a la vez que yo, los otros 6 también estarán al lado, ¿vale? Lo digo para la gente que vea la velada con 10 o 12 colegas, que me parece una auténtica locura, pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Y si sois impares, ¿qué pasa? Pues exactamente lo mismo. Claro, pues 5 y 5. 5 y 5. O 5 y... Claro. Bueno, 5 y 5 sigue siendo par, pero 5 y 2. Ah, bueno, que dices... Ah, vale, que no sea par las totales. 5 y 3, 5 y 2, no sé, las que sí. Las divides, haces dos grupos, haces un grupo de 5 y un grupo de 4. Somos 7. Tú compras 2 y yo 5 y ya está, solucionado, toma por culo, ¿vale? Esto obviamente, bueno, para los que vayáis en un grupo muy, muy grande que puede pasar. Las entradas no se enviarán al comprador hasta 72 horas antes del evento. Tú comprarás la entrada y tranquilo, 72 horas antes del evento, de manera automática, la recibís todos. ¿Os acordáis que el año pasado era como yo la he recibido, el otro no, qué pasa tal? No, no. Este año todos al de 72 horas. El año pasado lo que pasó es que había alguno que lo recibía 24 horas antes, otro 48, otro 72. Este año todos al de 72 horas, ¿ok? Puedes seguir hablando, Reven, que voy a leer alguna pregunta. También deciros que una vez entréis al recinto ya no podéis salir. O podéis salir, pero no vais a poder volver a entrar. Javi, las de 35 no están agotadas, están agotadas para los socios del Real Madrid. Los socios del Madrid, que tendrían muy poquitas de 35 euros, se las han fundido. De hecho, los socios del Madrid, para analizar el comportamiento de estos aficionados, han agotado las más caras y las más baratas. Las del precio intermedio aún quedan. Pero esos son solo socios del Real Madrid. Vosotros, el link que vais a tener ahora a las 9 y media de la noche, de 35 euros, 50 y 75, vais a tener 30.000 entradas. Si sumamos las de 95 euros, vais a tener prácticamente 50.000 entradas entre 35 y 95. A partir de ahí son los precios más caros de la velada, los de grada baja y pista, ¿ok? Por lo tanto, se han acabado si eres socio del Madrid. Pero claro, si no eres socio del Madrid, ahora nosotros vamos a sacar 75.000 a la venta. Qué guapo el contador, ¿eh? Obviamente, el contador cuando llega a cero sabe las ideas. Hostia, un poquito de tambores. Un poquito de tambores. Vale, Reven, tengo que decir algo muy importante porque las entradas de la velada, señoras y señores, vais a poder tenerlas mucho más baratas gracias a Revolut. Algo que ya en el día a día Reven y yo utilizamos. Y más de 2,5 millones de personas en toda España. Que no es tan anormal. Gente, atención, porque viene un descuentazo, o mejor dicho, te van a devolver gran parte de las entradas de la velada. ¿Vale? Para todos los clientes nuevos de Revolut, y si ya eres cliente madre, padre, primo o prima, al comprar las entradas de la velada del año, te van a devolver de manera inmediata 20 euros. Si tú te gastas 35, te devuelven 20 al ser nuevo cliente de Revolut. Va a aparecer un código QR por aquí, o va a aparecer un link por el chat, pero para todos los clientes nuevos de Revolut, y si ya lo eres, igual algún amigo tuyo no lo es, claro, tú, al ser cliente nuevo de Revolut, si ya haces un primer pago, que en este caso pueden ser las entradas de la velada, te devuelven 20 euros. El cashback es de 20 euros. ¿Vale? Por lo tanto, es una gran oportunidad, sobre todo, para los que vais a comprar las entradas sí o sí. Esto es una cosa que podríais aplicar sin comprar las entradas de la velada, pero, hombre, ya que estáis en este directo, desde luego que es una gran oportunidad. Una entrada de la velada del año te puede costar o salir por 15 euros, o te puede costar 30 euros. Por lo tanto, gente, ahí lo tenéis, el link en el chat, entrad, de momento, aquí no sale nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no hay código QR aquí? No, ¿no? Ah, ¿en el banner? ¿En qué banner hay? A ver, ahora no, lo tiramos, ¿no? Ahora, gente, código QR, ¿vale? Código QR. Cuidado porque, además, a veces me dicen, Ibai, pero esto cuesta 7 euros. No, no cuesta 7 euros. 7 euros cuesta hacerte la tarjeta. La tarjeta no hace falta para absolutamente nada. No hace falta para absolutamente nada, tranquilo, de verdad. De esto, el gasto mínimo necesario es de un céntimo. No te hagas la tarjeta, o sea, no te la hagas si quieres. A ver si la quieres, sí. A ver si la quieres, ¿vale? Por lo tanto, gente, repito, es una gran oportunidad por parte de Revolut porque todos los clientes nuevos tenéis 20 euros de descuento en la velada. O sea, todos los precios que hemos anunciado antes habría que quitarle 20 euros para los que seáis clientes nuevos de Revolut y si ya eres cliente, quizá algún amigo familiar no lo es y puedes aprovechar para hacer la cuenta con él y que lo pague tu padre, que si tu padre no es cliente, pues lo haces cliente, que te la pague tu padre, luego tú lo haces un bizum y te ahorras 20 euros. Que no está nada mal. Que no está nada mal. La verdad que soy muy grande, Revolut, un buen descuento. Vamos a poner otra vez ahí el banner para el código QR, por si queréis, ¿vale? Gente, me dicen en el chat que pone error, quizás se ha petado, calma, dale al código QR o si no entra en el chat. Si se ha petado, calma. O guarda el link y entra de aquí 15 minutos, 10 minutos, una hora. Por cierto, ha habido un clip que se ha hecho bastante viral. No sé si lo has visto de David Bustamante. Ah, sí. David Bustamante ha salido en directo en un podcast que desde aquí, por cierto, ya os adelanto que estáis demandados ha salido en un podcast a decir, me dicen que el link de Revolut va perfecto, probadlo. Ha salido en un podcast Bustamante a decir que su pelea contra Mr. Jägger estaba amañada, por lo tanto, no solo dejándome a mi mal, sino que además a Jägger le ha menospreciado totalmente y os voy a leer el mensaje que me ha enviado David Bustamante esta mañana por WhatsApp. Hola, Ibai, estás gordo como una foca. Estoy muy rabioso contigo, me jodiste la vida. Voy a ir a un podcast y me lo voy a inventar todo. Eres el mayor hijo de la gran puta con el que me he encontrado en mi vida. Te voy a hundir, te voy a hundir mucho. Bastante basado. Tengo muchos contactos en la televisión y en las élites madrileñas. Fui a la misma edición que Rosa y David Bisbal. Abre paréntesis, bulería es una mierda, por cierto. ¿Cómo? Tú no sabes con quién estás hablando. Soy cántabro y tengo mala hostia. Irá el podcast, me inventaré todo y te hundiré. Te hundiré mucho. Soy el mayor hijo de la gran puta que hay en España. Voy a por ti. ¿Vale? Este es el mensaje que ha enviado hoy David Bustamante por mail, directamente. ¿Estamos en directo? Cago en la puta que me parió. Te has buscado un gran enemigo. Gente, una pregunta. La has liado, tío. Ahora hablando en serio, ¿vale? Hay mucha gente que esto lo entiende y me parece bien, pero hay otra gente indignada, generalmente padres, adolescentes que son cortos. Hostia, luego vosotros criticáis a vuestra madre porque se creó un fake de WhatsApp. Escuchadme, sois peores que vuestro padre, tío. Sois de los que vi un SMS de clica aquí y dame tu cuenta bancaria y lo hacen. Es acojonante, tío. ¡Has ganado un sorteo de un millón de euros! Entra en este link, pon tu tarjeta de crédito y lo recibirás. Bueno, ahora vamos en serio. Reven, tú que te amañamos el combate y que ganaste el millón fácil, cuéntanos tu experiencia, por favor. Pues básicamente, Ibai lo amaña todo, ¿vale? Desde el principio hasta el final. O aceptas o estás jodido. O sea, no hay más. Tú, cuando los combates están amañados, los artistas son todo mentiras, son robots. Ya te lo digo. O sea, ¿qué va a venir Duki a la vela? ¿Estás loco? ¿Duki a la vela? Es un robot. O sea, es todo mentira. Hostia, como este clip, hay gente ha puesto en el chat y no pasa nada. Gente, así me gusta en el chat, coño. ¿Y qué pasa, coño? De verdad. Gracias a ese del chat, coño, que está totalmente pasado. En serio, ¿y qué coño pasa? Hay una empresa que se dedica a hacer eso. Crea famosos. ¿A quién cojones le importa esto? Claro, ¿a ti qué más te da? ¿Si es Duki o si es un robot que se parece muchísimo a Duki y no lo diferencias porque eres medio miope? ¿Qué más te da? Es lo mismo, de verdad, es exactamente lo mismo. Me voy a poner en el aire porque estoy ahora mismo muy, muy caliente. Y me doy el lujazo. Hammer, muchas gracias por esa suscripción. Ibai, ojalá pueda ir a la velada. Gracias, Ibai. Apache, muchísimas gracias. Donald Trump, con... Perdona. No, pero, como Ibai, como esto lo dejes así, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando tú haces un mensaje y dices una ironía y reciben el mensaje 100.000 personas, 99.000 captan la ironía y tal. Pero ahora mismo hay unas cuantas personas que se creen que Duki en la velada es un robot y que Bustamante de verdad te odia y, o sea, me estoy sintiendo mal. No, 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 si eso es real, ¿qué cojones? Al que no le guste que no mire la velada, tú, ¿qué le vamos a hacer? Si esto es gratis por Twitch, no te gusta, cierra, vete aquí, ve otra cosa, vete a Facebook. Víctor, veremos a ver si conseguimos unas entradas a Víctor. Víctor, muchas gracias. Espero que disfrutes del directo y a ver si es verdad. Víctor, gracias por esa suscripción, crack. Donald Trump entra con Agustín en la velada, dice super. Un mensaje que nos ha dejado por aquí, increíble. Gente, una pregunta, una cuestión, en la velada del año no solo estamos intentando conseguir artistas muy top, sino también colaboraciones con artistas que salgan de sorpresa, que yo creo que van a estar muy bien, pero después está la parte donde va a haber algunos invitados o algunos boxeadores que van a entrar también con artistas. Por lo tanto, esperad un show espectacular y quizá ahora si el Bernabéu es un éxito y las entradas van muy bien, igual hay alguno que te llama a la puerta. No lo sabemos. ¿Los artistas queréis que os lo diga? Gente, no está preparado para que lo diga. Vamos a ver, o sea, me tenéis hasta los putos cojones toda la clase que tengo aquí delante, de verdad. Toda la clase que tengo aquí delante me tenéis hasta los cojones. Lo hablamos hace un mes el tema de los artistas. Me dijisteis, Ibai, no quiero saberlos, yo lo que quiero es tener las entradas lo antes posible porque el tema del hotel y el tema del transporte me sale mucho más barato en abril que en junio. Quedamos así. Ahora llega el día de las entradas y, Ibai, quiero saber quiénes son los artistas. Hagamos una cosa, de verdad, no hay ningún tipo de problema. Chavales, la velada por Twitch se ve de manera totalmente gratuita. No compres las entradas hasta que salgan los artistas. De verdad, no lo hagas, gente, no hay, y os lo digo de verdad, esto es anti-marketing, no hay ningún tipo de necesidad de vender las entradas hoy. Las puedes vender… Si se venden el… ¿A ti te la pelas si las vendes tres días antes? Exactamente igual. La única razón… O si sobran dos mil, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Por lo tanto, gente, si alguien quiere esperar hasta el mes de mayo, mitad de mayo, el año pasado lo hicimos en principios de mayo, si alguien quiere esperar hasta mitad de mayo que lo haga, o sea, es lo que hay. Eso es así. Yo no os puedo decir nada más, ya os he dado antes suficientes… Los artistas es valor añadido, que aún así siempre son la polla y este año pues también no voy a salir yo a tocar la flauta, a no ser que sea como un featuring especial en alguna canción. Esto lo haces lo que has dicho, para que la gente pueda pillar las cosas con más antelación porque como te pides el hotel y el viaje y todo a una semana del evento pues te va a salir desde luego cinco veces más, claro. Básicamente lo hicimos por eso. A ver, el problema, ¿sabes qué ha pasado? Que esto es una cosa que nosotros debatimos en una charla de Twitch donde no había tanta gente como pueda haber en la presentación de la velada. Todo el mundo quería las entradas hoy pero hoy habrá gente nueva que ha dicho hostia, dime algún artículo, artista. A ver, yo también creo que la gente quiere ver los hostias también por saber. Es que la gente quiere saberlo pero es lo que hay no se puede saber aún. Spoiler que te puedo hacer en el día de hoy. Solo uno, Ibai. ¿Un spoiler puedes? Solo uno, dice uno del chat. No tengo ni el móvil, lo tengo aquí. ¿Quieres solo un spoiler, tío? Ni siquiera sé si puedo, tío. Me lo estás pidiendo de manera totalmente improvisada. Claro, es que quizá te metes en un marrón, eh. A ver, puedo... Es que encima... ¡Uno! Pero es que te digo una cosa, cuando digas uno, van a decir uno más. No, y aparte no va a servir. Y cuando digas uno más, bueno, no vas a decir uno más. ¿Sabéis por qué no va a servir de nada, chavales? Porque encima es todo de manera... O sea, totalmente improvisada y cutre. Me refiero, esto lo que mola es... Claro, anunciarlo bien. Vengas a un directo, anuncies todo y pongas una imagen. Es que... A ver, es un poco de puta porque si el resto van a estar anunciados de forma épica con un vídeo, con un no sé qué, con un no sé cuántos... Que ahora, al que lo anuncias así, le jodes un poco, ¿no? ¿No crees? No es un poco... A ver... Aparte que ni siquiera sé si puedo ahora mismo, o sea, que no me lo estoy fumando porque yo no he avisado a nadie. Ya. O sea, tú cuando anuncias a alguien, lo sabe su manager, imagen, oye, pásame la foto... Claro, ellos quizá también a la vez quieren anunciar que vienen... Ahora me lo estoy fumando. A ver, Reven... Gente, se mete en un marrón. O sea, déjale de hacer chantaje. ¿Tú qué sabes quiénes son, Reven? ¿Tú qué sabes quiénes son? Haz algún spoiler. Es que la liqueo mucho, no puedo hacer un spoiler. ¿Quieres que la spoileo? Sí, pero que no se piensa que es malo. Uno de los que va a venir se llama... Pero es que si lo digo, ¿qué? ¿Lo puedo decir? No puedo. Es que luego me van a pegar un puñetazo al salario. Chavales, es que... Hostia, me cago en su puta madre. Gente, es que no tiene gracia. De verdad. Yo por mí, de verdad, yo os lo digo. Luego, si queréis... Es que no tiene... Luego, ahora os lo cuento. Es que no tiene ningún tipo de gracia. De verdad, os lo digo en serio. Es calvo. Por lo que sea, Bustamante no va a venir. No, Bustamante, ¿qué cojones va a venir? Bustamante no lo quiero ver en mi puta vida. ¿Qué cojones va a venir Bustamante? Rosado té. No lo sabemos. Eso ya no te lo puedo decir. A ver, gente, vamos a responder preguntas. Vamos a responder preguntas. Gente, no es... A ver... No, gente, no es Bad Bunny. Lo digo de verdad. Si quieres imaginártelo tú, imagínatelo. No es Bad Bunny. Si no, quizá os lo diría hoy. ¿Vale? A ver, Reven, si quieres repasar cosas que hemos dicho antes por volver a repasar. Han preguntado una cosa y no tenemos la respuesta aquí apuntada. Sobre todo el tema de Revolute, que son 20 euros de descuento. Eso es muy importante, gente. Yo creo que es una gran oportunidad. Porque tema menores de 16, claro, lo he dicho, tiene que venir padre, madre o tutor legal. Y preguntaba mucho en el chat si pueden venir con un adulto que no sea padre, madre o tutor legal. No sé si aquí nos pueden dar luego la respuesta. No. No. Dicen en producción que no. Menor de 16, con tu padre, con tu madre o con tu tutor legal. Por cierto, tema también importante para todos los fumadores que me estáis todo el día dando por el culo con el tema de fumar. O sea, es acojonante con el tema de fumar. Habrá una zona habilitada para fumar. Será el propio palco de Florentino Pérez. Cualquier tipo de cigarro que queráis encenderos, pues no. Cualquier tipo. No, no, gente. No hay… Habrá una zona, o sea, entiendo que es siete horas sin fumar para el que fumes jodido. Entiendo que al que tengas al lado fumando le debes tocar los cojones y te enciendes un cigarro. Habrá una zona para la gente que quiera fumar. Por lo tanto, sin ningún tipo de problema. Todo el mundo que quiera fumar, incluidos mi padre que está, por ejemplo, en el chat, podrá fumar. Yo, mi recomendación es que no fuméis. Pero bueno, yo también tengo otras cosas que no soy el más indicado para daros ningún tipo de consejo. Exacto. Para Lola Lolita y para mi padre especialmente este mensaje. Habrá una zona habilitada, Lola Lolita tendrá su propia cabina para ella sola. O sea, para que haga el submarino de su vida. ¿Vale? Pero evidentemente no lo… ¿Qué otras cosas, Ibai? Que estoy gordo como un hijo de puta. No me drogo. Eso es lo que me faltaba. Bastante tengo ya con la droga que tengo yo que es la comida. Es que dice uno ¿qué otras cosas? No es droga. La droga de las empanadas. ¿Vale? Que estábamos diciendo ¿Cuántas entradas hay en pista? En pista no son muchas entradas. No sé si producción me lo puede confirmar. Me lo van a decir por WhatsApp. Pensad, gente, que es verdad que 180 euros es una entrada muy cara. El año pasado eran 160 en pista si no me equivoco. Pero claro, de pista hay muy pocas. Obviamente, la gran mayoría de entradas son las que están de 35 o 95 euros y después las de 115. Que estamos hablando de prácticamente el mayor aforo del Bernabéu. Después, las más caras son tanto grado bajo como pista que podríamos decir que es la gente que se va a dejar la pasta. A ver, todo el mundo se deja la pasta. Son como las VIP. 35 euros también es pasta pero son las entradas donde obviamente estará mi padre. Básicamente. 35 euros obviamente es pasta pero hostia, sí que para todo lo que tienes que ver a mí me parece un regalo. ¿Te parece un regalo 35 euros? Hostia, teniendo en cuenta que son 7 horas de evento ¿cuántos artistas? Mínimo, mínimo, mínimo ¿qué son? 6 artistas mínimo y que van a ser muchos más. Porque tú lo digas, gilipollas. Porque siempre haces la típica que si el featuring van a ser más. ¿Y por qué dices que son 6? Porque siempre haces la típica una entre combates. ¿Cuántos vas a traer? Porque tú lo digas, gilipollas. No, a ver, ahora va a haber un formato distinto. ¿Cuántas entradas son de pista? Ah, me lo pasas. Vale. Pero claro, pensad, gente, que las más caras, las de 135 y 180, hay muy pocas. De hecho, claro, es que yo sé el precio pero no sé exactamente el dato. Ahora os lo digo. Entonces, esas, bueno, claro, hay 160, que es grada baja, digamos que es lo que está al lado de la pista, básicamente, 180 en la pista. Es decir, 160, que es la pista del año pasado, aquí, gente, tenéis que decidir vosotros qué zona queréis. Exactamente, los que os vais a dejar las entradas más caras. ¿Por qué voy a decir esto? Porque 160, estás, digamos, en la mejor parte del Bernabéu y no estás en la pista. ¿Por qué digo esto? Sé que hay gente en el chat que al ser humano en general le tiene asco, no le gusta, estás de pie. Digamos que, por así decirlo, en la empozada con mi padre fumando, el Chocas, Reven, o sea, es una zona que dices, me gusta, pero te tiene que gustar. Estáis de pie rodeando el ring, los artistas pasan por ahí, te puedes mover y puedes darte la vuelta. Esto hay gente en el chat que le puede gustar mucho, pero hay gente que no le gusta. Yo te recomiendo, entonces, que te pilles la de 160, que es el precio de la pista del año pasado, que son las que están al lado de la pista, pero sentado en el Bernabéu. Tienes el ring y todo justo enfrente. Lo digo porque, de verdad, dependiendo de cada persona, igual no quieres estar de pie. Los que estáis de pie tenéis asientos detrás, pero son asientos para descansar. Claro, no para todo el evento sentado. Exacto. Tú si estás en pista… Si no, en algún momento te duele la rodilla, te sientas un ratito, recuperas, pit stop y vuelves al barro. Claro, si estás en la pista en primera fila, Duki el año pasado le regaló una chaqueta a Moncler a un tío que estaba ahí. Es verdad que te pueden pasar cosas que pasa la de Ocarrión, pasa Duki, pero hay gente que esto no le gusta. Hay gente que dice yo quiero estar en mi sitio, yo a mí me pasaría. Por ejemplo, una cosa que os voy a decir, hay parte de mi familia que está en las entradas de 130 euros y otras en las de 180. Mi madre no le gusta estar ahí con la gente, ¿vale? Entonces, o sea, se agobia. Entonces aquí cada uno que elija lo que quiera. Después, los diferentes sectores, 35, 50, 75, 95, elegid la que más se adapte a vosotros para… en vuestro precio y en vuestra visibilidad. Yo os prometo, os prometo que es una obsesión que la velada… O sea, esto gente lo tenéis que tener claro, y sé que obviamente es complicado. Tú puedes pensar, joder Ibai, pero las de 35,50 euros estamos a tomar por culo, te la pela, prismáticos y demás. Gente, ese es el mayor porcentaje del Bernabéu. Es decir, si la cagamos con esta gente, me van a llamar de todo. Pensad que esas entradas son el 60% del Bernabéu, las de 35,95. O sea, es una obsesión que desde ahí se ve y se escuche bien, ¿vale? Ah, pensé que me habías dicho algo blanca. Porque los de pista, que son 5,000 entradas en pista, claro, es un porcentaje muy pequeño comparado con lo que es el Bernabéu. Entonces, los de la pista, obviamente, también lo tenéis que ver bien y lo tenéis que disfrutar. De hecho, os estáis dejando la pasta a nivel loco. Pero claro, el resto del Bernabéu es gran porcentaje del estadio. Entonces, tú no puedes hacer la de… Hostia, la de la pista, el de arriba por culo. ¿Sabes? De hecho, desde arriba se va a ver de puta madre. Eso sí. Pero que no seas miope, ¿sabes? Si eres muy miope, pues coño. O sea, no le vas a ver la cara a Agustín, ¿sabes? Y ver exactamente si estás sonriendo, pero eso ya es cosa tuya. Exacto. Ponte gafas, lo dices de tal. Los palcos, Solmeid, los palcos no los gestionamos nosotros. Repito, nosotros vendemos entradas desde 35 a 180. Los palcos tendrán otro precio que solo decidirá el Real Madrid y lo gestionan ellos mismos con sus propios socios e invitados. Por lo tanto, ahí ni pinchamos ni cortamos. De hecho, yo pensaba que iba a haber un link, no hay nada, ¿vale? El Bernabéu tiene hasta el 10 de junio aproximadamente para vender sus propios palcos. Si no los vendiese por lo que sea, nos los darían a nosotros. Y os diría, chicos, los palcos disponibles, que el palco es, digamos, la zona, bueno, presidencial, no estás al lado del ring porque estás en un palco, estás arriba, pero estás en un palco cerrado con una tele y… Con comida normalmente, cosas… ¿Vale? Pero claro, obviamente, si hay uno que dice, Ibai, yo quiero ir a la empozada de pista, no te pilles un palco. Esto depende de cada uno, de cada gusto. Pero bueno, no penséis en los palcos porque es que no están disponibles. O sea, eso lo gestiona el Real Madrid, por lo tanto, lo venderán ellos. Si no los vendiese, que nos han dicho que creen que lo van a vender todos, o sea, que no contéis con ello, os avisaríamos. Pero nosotros no vendemos palcos. La entrada más cara es la de pista, que es básicamente la zona de streamers, donde están allí todo el mundo y donde solemos poner… Bueno, depende. Hay streamers que están en grada, pero para que me entendáis, lo que el año pasado en el Metropolitano era alrededor del ring. ¿Vale? Si vais allí a ver imágenes del Metropolitano del año pasado, pues podréis ver cómo está la gente. También he visto gente… Este año, Blanca, ¿está la gente más cerca del ring? O sea, ¿hemos conseguido que estén más cerca? ¿Sí? Confirma. Este año, gente, los que estéis en pista, vais a estar más cerca del ring. ¿Sabéis que el año pasado había más distancia? Este año queremos que sea caldera total. O sea, que el Bernabéu es una puta locura. Que cuando baje Duki a saludarte, tú lo sientas y lo notes. ¿Vale? Por eso, la pista es un poco más cara que el año pasado, aunque es verdad que el descuento de Revoluto está de puta madre, y también porque los artistas este año hemos invertido bastante más. El evento, en general, gente, es bastante más caro. El evento, en general, gente, este año es bastante más caro. ¿Por qué? Porque el Bernabéu, la verdad que también aprieta por su parte, yo lo entiendo, y el evento, en general, es más caro, porque obviamente cada año intentamos subir de nivel. Esto es un problema, porque va a llegar un momento donde no sepamos qué cojones hacer, pero esto ya lo discutiremos para la velada 5. Por lo tanto, ahora hemos hecho el proceso de gimnasio, o perdón, mejor dicho, discoteca en época de COVID, que no hubo invitados, pabellón olímpico de Badalona, que fue la hostia, metropolitano, que fue la hostia, y el Bernabéu, que será la hostia. A partir de aquí, gente, ya no sabemos qué hacer, pero obviamente las veladas son más caras según van pasando las veladas, porque aquí la gente en el chat me aprieta diciendo Ibai, trae a no sé quién, pero esta persona costó la pasta. Yo creo que la gente lo sabe, estas cosas no son baratas, pero si aparte después tú vas a un concierto de Duki, por ejemplo, ¿cuándo te cuesta la entrada? ¿Sabes? Si es que ya la entrada hay un artista que participa en la velada que sus conciertos son más caros que la propia velada. Claro. Lo he chequeado yo esta tarde mil veces, porque hay gente hablando de los precios y no sabes ni quién viene. Eso es una realidad. Yo he visto lo que cobra este señor por conciertos y he dicho hostia, es más caro que la velada, la más barata, es que no te va a decir el precio que si lo checas, la más barata, mucho más barata, mucho más cara y la más cara, también más cara. Entonces he dicho yo no he visto a casi nadie quejarse de la velada. Vamos a ver, un segundo, gente. Calma, calma, calma que quedan los artistas. Es que no sabes quién viene, calma. Yo te prometo que estamos haciendo mucho esfuerzo y como encima por lo que sea, hoy o estos días se llena el Bernabéu, le vamos a decir, tío, o tía, ¿qué pasa? Tienes que venir. Tienes el WhatsApp de la respuesta de Andes. Lil Boquerón, correcto. Hombre, ese es uno. Luis Miguel no es gente, que Luis Miguel le he visto las entradas, que Luis Miguel tiene entradas a 1.500 euros. ¿1.500? Porque creo que son platinos… Pero eso qué rollo, entras al camerino y le saludas. Claro, será lo mejor con incluso autógrafo, etcétera, etcétera. Claro, pero la más barata de Luis Miguel… Vende un par de esas, tío, ponemos dos autógrafos de Andes. Yo he mirado lo que hay en Bernabéu, la más barata de Luis Miguel eran 100 euros y la más cara que era Platinum VIP, que entiendo que debe incluir un pack brutal, eran 1.500, no me estoy comparando con Luis Miguel, chicos. Luis Miguel no viene a la velada, ¿vale? A ver, un segundo. Tema, mientras miras eso, tema comida y bebida. No se puede entrar comida y bebida porque son las normas del estadio. No, no, no. Aquí, esto es muy importante saberlo, chicos, ¿eh? Pero dentro se puede comprar comida y bebida, como siempre. Un segundo. ¿Por qué no se puede comprar bebida y bebida? Comida. ¿Qué he dicho? Bebida y bebida. O sea, imagínate ya lo que estoy pensando. Porque no se puede comprar comida y bebida por normativa del Bernabéu. Esto no es coña. No sé si alguien en el chat ha ido recientemente al estadio de Santiago Bernabéu. A mí me han dicho, bueno, me lo ha dicho el Bernabéu, me han troleado, no se puede entrar con nada. ¿Me podéis confirmar, gente? No, no. Comprar dentro, sí. O no, no, eso es lo que quieren. Pero no te puedes traer tres lomos con queso y dos litros de agua para dentro. Dicen que bebida, sí. ¿Se puede entrar? A ver, gente, aquí pon atención, ¿eh? No está permitido la entrada de comida y bebida al recinto. Normativa del propio recinto. ¿Se puede comprar en el bar? No sé, ¿qué queréis que os diga? En el Metropolitano no se podía. ¿Sí? Sí. Por fin, no puede confirmar la gente del chat. Es ilegal prohibirlo. Por favor, Blanca, chequeanos esta info. Si no… Gente, una cosa. ¿Vosotros creéis que a mí me importa que entréis con un puto plato de berenjena así? A mí me encantaría. Y que tuvieseis ahí dentro el bar Manolo tú vendiendo bocata, ¿sabes? Ibai, el año pasado se puede agua. Nadie te va a decir que no. Gente, pues esto te han dicho a ti. Mirad, id con un puto plato de macarrones y decid, Ibai me ha dicho que se puede venir con esto. Intentadlo. De verdad. Yo ahora mismo debe tener un motivo quizá más importante del que creemos. Yo os leo lo que me han dicho. A mí me sorprende. A lo mejor ahora, justo por lo que sea, es que ahora mismo no. No lo sé, no lo sé. Yo sé que en sitios rollo parques acuáticos y tal, sí que tienes que poder entrar comida. Pero creo que en un estadio como tal es distinto. Yo creo que en un estadio no puedes. Ah, botella abierta, sí. Botella abierta, sí. ¿Te quitan el tapón? Sí, tapón. Ah, sí se puede. Sí se puede. Entonces, el que ha escrito esto, hostia, me la ha liado. Me la ha liado y irte, que vas a entrar a las 3 de la tarde con una botella de agua abierta y vas a estar así con la botella de agua abierta 7 horas. Yo cuando iba a ver baloncesto lo hacía. ¿Tú no estabas en un evento de 7 horas con una botella de agua abierta? Ya, pero coño, tú te lo traes de casa, vas con la botella, te quitaba el tapón, que pillaba un pavo con guantes y te hacía, ¿qué es esto? Tampoco tan, te era una hostia y entrabas. Ya está. Sí, sí, se puede, se puede, gente, se puede. Botella sin tapón, correcto. Claro, luego es lo que dice Rebe. ¿Vas a estar 7 horas con una botella sin tapón? Es que es peligroso porque el tema de las botellas, por eso siempre te quitan el tapón porque un tapón, una botella con tapón, lo puedes tirar a tomar por el culo. Pero yo entiendo que tampoco te permitan la de esto porque el tapón te lo puedes meter por el culo y luego lo sacas, ¿sabes? Es que... No lo quería decir gilipollas. No lo quería decir gilipollas, eso lo hacía yo, gilipollas. No lo digas, gilipollas, tío. ¿Estamos en directo? Caramba, si te pones el puto tapón en las zapatillas, tío, te la van a tirar a ti, gilipollas, no lo digas, por eso estés comentando conmigo. No, pero es que claro, es que a ver, yo entiendo que digan que no puedes meter bebidas porque es que, aunque si no, no tengo tapón, vale, perfecto. El tapón lo puedes tener en cualquier lado. O sea, Rebe, tío, ya está, tío. Bueno, que ya está, bueno, que a cada uno, haced lo que os haga de los huevos. ¿Queréis intentar meter comida? Vale, perfecto. El de seguridad, ya veréis lo que hacéis con él. Si le engañáis, le engañáis. Gente, al final es... A mí me la pela, es que a mí me la pela por completo. Gente, nosotros tenemos... Está ahí comenzando el puñetazo de Agustín y ya está. Sí. De hecho, nosotros vivimos bastante poco, tío, en la velada. Estás ahí tan tensionado, un poco de agua y como mucho, eh. Bueno, sí. Bueno, no, tú te vas a... Bueno, gente, 26 minutos para que salgan las entradas de la velada del año. Vamos a quedarnos y a chequear que el link funcione correctamente. Repito y os recomiendo, ¿vale? Repito y os recomiendo. Si queréis esperar a los artistas, esperad. Vais a tener que esperar el mes que viene. No hace falta que las entradas se agoten hoy. De verdad, es que no hace falta absolutamente. Te recuerdo que gracias a Revoluc tienes 20 euros de descuento o de devolución en todas las entradas y además de eso se emite gratuitamente en Twitch. Así que de verdad, que solamente vaya el que quiere vivir la experiencia. El que diga Ibai, a mí la velada me encanta, me la he metido por el culo en varias ocasiones, lo he disfrutado mucho, yo voy a ir. Bienvenido seas. ¿La velada te parece una puta mierda? No lo veas, de verdad, porque te va a parecer un mierdón. La velada que dices ni fun y fa, a mí me la suda. Yo prefiero un partido de la LEC de Rogue, pues míralo desde casa. Pero ahora, obviamente, te gusta, lo sigues mucho y demás, al final, las entradas son para el que quiera vivir la experiencia. Si quieres vivir la experiencia, pues puedes venir. Es así, gente, de verdad, yo os lo recomiendo encarecidamente, es el anti-marketing, o sea, cada minuto que pasa voy vendiendo mil entradas menos, pero de verdad, gente, esto es muy importante. Recordad también que no solo hay descuento en las entradas, hay descuento también en el transporte, luego os lo cuento, y también hay descuento, perdón, no hay descuento, hoy hay 80 entradas de sorteo, ¿vale? Así que es muy importante, gente, que estéis por aquí atentos, porque hay varias marcas que van a sortear 80 entradas. Ya no solo es que haya descuento, no solo es que puedas verlo de manera gratuita, es que a lo mejor te toca alguna entrada, ¿vale? No sé por qué he dicho esto ahora, yo soy el anti-marketing, hoy me he propuesto que no quiero vender ni una puta entrada. Objetivo, no vender menos mil. Gente, os lo recomiendo, ved la velada desde vuestra puta casa. A ver, desde casa la vais a ver de puta madre. Que no vaya ni Dios, tío. ¿Qué cojones estoy haciendo? Es que a ver, desde casa se ve de puta madre, o sea, el que quiera venir, pues que quiera venir a vivir la experiencia y a, bueno, pues a estar ahí en el barro con toda la peña, a gritar y sentir... Mira, Karim, ¿qué copipaste ha metido de ocho? Decía que los sorteos no los harán ellos, que los harán los propios patrocinadores. Los sorteos... Ya explicaremos cómo luego. Claro, los sorteos, gente, después os pasaremos algún link de los patrocinadores para que participéis. Os he hecho un spoiler para hacer el anti-marketing, ¿vale? Pero no... Pero son sorteos gratuitos y vais a poder participar. No los hacemos nosotros. Después, Karim, nosotros sí que haremos un par si quieres. Ahí un poquito por el chat de los suscriptores, ¿vale? Ibai, a ver un segundito, que me estás preguntando por ahí. Ahora te tengo que decir también, tengo que agradecer por ahí a una persona. Ibai, para que te devuelvan los 20 euros hay que hacer el pago desde Revolut, correcto, Frosty. Tú, con los 100 euros que te vas a ingresar en Revolut, haces el pago desde Revolut y inmediatamente te van a devolver, o al de 24 horas es inmediato, los 20 euros en tu cuenta de Revolut. Y ser nuevo cliente, ¿no? Y ser nuevo cliente, exacto. Tienes que ser nuevo cliente. Si tú ya eres cliente, quizá hay un familiar o amigo que va a la velada que no es cliente. O sea que te vamos a dejar por aquí el código QR y el link en el chat para que aproveches esta oportunidad porque, coño, ya que compras entradas, hostia, hazlo desde Revolut, ¿no? Es de puta madre. Y si eres cliente, que sé que puede ser una jodienda, igual algún colega tuyo no lo es, ¿no? Que es probable, es probable. ¿Qué pasa, Revolut? Bueno, yo voy a contestar cosas que quizá ya hemos contestado, pero veo que gente entra y que las pregunta de nuevo. Exacto, responde. Las entradas de pista, las más cercanas al escenario, tienen asientos, pero para utilizarlos de forma puntual. No para que todo el mundo que está ahí pueda estar sentado todo el rato, sino asientos porque vas a estar siete horas, obviamente en algún momento quieres descansar. Ahí esas entradas tienen unas cuantas sillas. Sí que hay otras entradas que estás 100% sentado todo el rato, ¿no? ¿Dónde? En pista, pero no esas dadas de 180. ¿Confirmas, Blanca? No. No. No, gente, todos los que estéis en pista estáis de pie. Ahí quiero que vayan los putos zumbados de los cojones sin que hagas nada raro, ¿vale? Por lo tanto, los que estéis en pista estáis de pie, pero sí que hay, como dice Reven, asientos en la parte de atrás por si dices, coño, estoy hasta los cojones de estar de pie, voy a sentarme una hora. Claro, te lo he entendido. ¿Dónde has dicho que iba tu madre? Mi madre va a la entrada de 135 euros que es grada baja. Ah, vale, va a la grada. Ah, vale. Pero, si tú quieres estar de pie, entiendo que aguantar siete horas es una putada. Por lo tanto, todos los de la pista tenéis asientos igual que los va a tener Reven que estará de pie en la zona de pista. O sea, aquí cada uno lo que aguante de pie. Tú estás motivado con la velada y aguantas cuatro horas, aguantas cuatro horas, pero todos tendréis asientos para decir, voy a sentarme un rato que estoy en esta la polla. Sí, claro. Vale. Pero la idea de los que estéis en la pista, coño, es que estéis ahí con los streamers invitados, el resto de la gente de pista rodeando el ring. Pensad que solo sois 5.000 personas en total de 80.000. O sea, que son 5.000 personas clave que tienen que hacer un poquito de ruido y que estáis… Son los que salen en el directo. Los que cuando se está viendo el ring estás ahí, cabrón, no estés así dormido. Bueno, hazlo que te salga de los huevos. No, no. Como te veas durmiendo voy a ir yo y te voy a dar una colleja. O sea, los que estéis ahí tenéis que estar un poco y hacer un poco de show. Y las de 160, que son el precio de la pista del año pasado, son los que estarían, para que tú me entiendas, en primera fila del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Vale? Para que nos entendamos. Estadio Santiago Bernabéu, primera fila, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esas filas son las de 160 euros, que son básicamente el precio de la gente que quiere pagar igual un precio de pista, pero que no quiere estar en la pista porque no lo sabe de los cojones estar en la pista. Es decir, él lo que quiere es de muy cerca, que es el precio de la pista del año pasado, pero estando sentado todo el rato. Ahí, de hecho, hay alguno que incluso tiene hasta asiento acolchado y su puta madre. O sea, me refiero, esto es para el que diga yo no me quiero juntar con esta gentuza, que lo entiendo. Yo quiero estar siempre sentado en lo que sería la grada más baja del Bernabéu. Esto cada uno que lo elija. Pero, repito, si tú vas a la pista, vas al fango. Vas, zona Canecro, zona Illo Juan, sus 35 colegas, Rebe. Y 40. Luego, que es que no sé quién me ha tirado el cubata, qué le pasó a Oli Gamer, que un tío me ha tirado el cubata, era uno del chat, un hijo de puta del chat, era Jotamanda, tal. O sea, eso es para estar ahí. ¿Qué es lo que pasa en la zona de pista? Evidentemente, chicos, la zona de pista lo que tiene es que nosotros vamos a hacer, Blanca, esto me lo puedes confirmar, porque yo creo que es así, vamos a hacer el escenario de tal manera que los artistas se puedan mover por toda la pista, ¿vale? Por lo tanto, imaginemos que está Duque en la velada, ya lo visteis el año pasado. Queremos que se pueda mover por toda la pista, como pasó el año pasado, pero todavía mejor para que lo podáis ver desde cerca. De hecho, el año pasado estuvo uno tan cerca que le regaló hasta una chaqueta a Moncler. Este año está todavía más cerca. Muy guapo. La idea es que el artista se pueda mover por todo el sitio para que pueda rodearlo. Ahora, que luego viene Luis Miguel y no le sale de los cojones moverse, hombre, esto ya es cosa suya. Claro, si yo vengo y me quedo así, pero nosotros lo que les hemos dicho es oye, hemos hecho un escenario para que os mováis. Igual que el año pasado, pero mejor. Todos se movieron. La mayoría, ¿no? Algunos, ¿no? Todos, ¿no? Yo recuerdo que todos pasaron. Pero al final, gente, es un poquito como para que me entendáis, ¿no? ¿Qué pasa, Paul? Locura total, ¿no? Bueno, hay que dar las gracias, Reven, a la gente de Infojobs que nos ha creado la página web de La Velada del Año. Disponible ya desde hace unas cuantas semanas. No sé si podemos chequear la página web de La Velada del Año, pero, Cari... Está guapa, ¿eh? Ahí tenemos la página web de La Velada del Año, ir a la tienda oficial, comprar entradas, salen a las nueve y media, quedan exactamente 18 minutos. Uy, uy. Hostia, tú. Oye. Oye, una cosa, mis marcadores, ¿no? Y con la nacionalidad y todo, ¿eh? A ver, César Blu otra vez. A ver. ¡Eh! Con traje y todo. Premio Sestland. Bueno, ahí tenéis a los participantes. Muchas gracias a Infojobs por haber hecho esta página web que ha sido espectacular. Ahí veis a los patrocinadores. Veis, por ejemplo, bueno, mi canal de Twitch, por ejemplo. Quedan 92 días. Cuenta atrás. Señoras y señores, quedan 92 días. Solo tres meses ya. Hombre, queda tiempo, ¿no? Pues sí, tres meses. Hoy quería... Pensaba que quedaba más. 11, ¿no? Claro, 92 días. Yo soy gilipollas. 11, ¿no? Ahí está. A ver, a ver para arriba, ¿qué hay? Hostia, puedes hacer predicciones o clicar. Está muy guapa, ¿eh? Mira, de hecho, a ver, a ver, abajo. Qué grande Infojobs, ¿eh? Ah, la presentación. Mola mucho, ¿eh? Gente, ahí tenéis la web. La verdad es que me mola la estética de la velada, el logo del logo de la velada, tal. Está guapo la velada del año. Me gusta. 13 de julio, estadio Santiago Bernabéu. Quedan tan solo, ahora pondremos el contador, 16 minutos para que salgan las entradas. gracias a todos los que las vais a comprar, gracias a todos los que veréis la velada online y, en general, disfrutad. Por cierto, la web la ha hecho Midudev, ¿correcto? Gracias, Uwe, por el chat, Midudev. Gracias también por colaborar con nosotros. La verdad que está guapísima la web, gente. Ahí podéis guardarla en vuestro navegador para el que quiera entrar o enseñarla en directo y demás. Está muy, muy top y para que, obviamente, tengas un poquito al tanto el día cuando estemos en directo y no. La verdad que está muy bien. ¿Parking hay en el Bernabéu, Blanca? No. No se sabe. No hay parking, ¿no? ¿Perdón? Fuera del estadio, sí. En el estadio del parque no habrá parking, ¿vale? ¿Fuera del Bernabéu habrá parkings? Gente, no soy de Madrid. ¿Hay parkings fuera del Bernabéu? Lo que haya normalmente. A ver, siempre se colapsa la ciudad. Blanca, ¿a qué hora tenemos que terminar para que no nos pase lo del año pasado? 12 y media. 12 y media. 12 y media máximo. 12 y 31 viene Almeida y out. 12 y 31 estamos jodidos. Viene Ayuso y out. 12 y 31 es out. O sea, todo estará hecho para que a las 12 acabemos. 12 en punto. Si todo va bien. ¿A las? 12 y media podemos terminar. Sí. Bueno, creo que 12 y media. Yo también te digo… Espero que no pase lo del año pasado. 12 y media. El año pasado, gente, fue un momento muy dramático. Es decir, el directo empezará a las 5 de la tarde. Ya estaréis en el Bernabéu. 6, ya ha empezado todo. Por lo tanto, espero que entréis, obviamente, gente antes de las 6, por Dios santo, 5 y media, 5 y cuarto, hasta las 12 y media. 12 y cuarto. 7 horas. ¿Vale? 7 horas. De hecho, las puertas se ven a las 3 de la tarde. O sea, que cada uno que entre, la hora que quiera. Yo recomiendo ir entrando rápido. Pensad que hay techo. Blanca, ¿hay aire acondicionado en el Bernabéu? Solo calefacción. ¿Y la vamos a poner en julio? A ver, no creo que haga falta, la verdad. Pero, si alguien tiene frío, que avise, que mande un WhatsApp y la ponemos. Vamos a poner el techo. El techo estará puesto, gente. ¿Vale? A pesar de que sé que hay muchos que no les gusta, aunque a Pep Guardiola sí. No le ha ido del todo mal. ¿Le ha gustado? El césped dijo que no, pero el techo sí. El césped tapado para que el sol, con el techo tapado, el sol nos da. ¡Oh! Hombre, para eso sirve el techo. ¡Qué bien, chicos! Claro, si no, no sería un techo. ¡Qué bien, chicos! No, techo tapado, dice uno, qué agobio. ¿Con el techo tapado da agobio? Nada, 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 nada. Gente, si el techo tapado te da el puto sol en la cabeza en julio, que es el Metropolitano del año pasado, que fue jodido. Ya. Hostias, no me jodas, gente. Eh... Tío, menos de 15 minutos para las entradas, ¿eh? Podríamos poner hasta un poco de música épica o algo así para... ¿No hay aire acondicionado? Ay, pero es que aire acondicionado en un estadio de fútbol es imposible, pero ¿cómo va a haber aire acondicionado? ¿Corre el aire? Corre el aire. ¿Cómo va a correr el aire en julio? ¿Pero en qué puto...? Espera... Ah, vale, hay techo, pero está abierto. ¿Entiendes? Ah, claro. O sea, hay techo, pero está un poco abierto rollo alerón de Aston Martin, ¿no? Claro, pero es que en los estadios de fútbol no hay aire acondicionado, ¿no? Tío, pero eso es el puto Bernabéu, gilipollas. El césped se da la vuelta y sale Taylor Swift, imbécil. ¿Cómo no va a haber aire acondicionado? Pero mira cómo no hay. Es que... ¿Cómo va a haber... ¿No puedes hacer aire acondicionado en un estadio abierto? Blanca, nos preguntan... Es que esto es importante. ¿Te pedirán el DNI cuando entres al estadio? Sí. ¿Sí? Podría ser. Traete el puto DNI. Sí, gente. Son nominales las entradas. Traete el DNI. Traete el DNI... Por favor. Y si nada está a nombre de... Dicen en el chat que no. Blanca, ¿qué sabe, tío? ¿Pero los del chat qué van a saber? O sea, ¿cómo que no? O sea, el del chat va a saber cómo va a funcionar. No, atención. El DNI que hay que llevar es el del comprador. Porque son nominales. O sea... Si yo compro y voy con cinco colegas, DNI del comprador, ¿correcto? Perfecto. Perfecto. Pero el que compra... Si tú compras seis entradas, ¿no tienes que poner el DNI de los otros seis? ¿Todas las seis entradas vas a dar un DNI? Sí. Solo un DNI. O sea, es decir, si sois un grupo de seis colegas y cuatro son cortos y el otro sale de fiesta todo el puto día, no pongáis el DNI de ese tío. Porque se le va a olvidar y va a hacer el ridículo. Que compre las entradas y listo del grupo. ¿Es exactamente igual que en el Metropolitano? ¿Cómo entras? Sí. Se va a pedir aleatoriamente el control antidoping. Se va a pedir aleatoriamente, rollo vampiros de la FIFA. Para cazar al que intente liarla. O sea, es aleatorio el control antidoping. No solo a BayVirus, sino que quizá alguno de vosotros os pinchan. Qué puta locura. No, gente, no es control antidoping, pero puede que te lo pidan en plan… Claro, el DNI… A ti te ven con estas gafas, a ti te lo piden directo. Hombre, 100%. O sea, a ti te ven con estas gafas… No, pero sobre todo por el tema de que por si soy mayor de edad y tal, ¿sabes? No vaya a ser, porque estoy ahí tan… Se me ve tan jovencito. Claro. Quedan 11 minutos para que salgan las entradas, gente. Qué rápido se ha pasado, eh. Ya. Gente, luego ponemos un poquito de tambores y contador de entradas. Ya tenemos música de entradas. Uy, hace ilusión, gente. Se viene. Yo no sé qué va a pasar, eh. Es que me va a… Por cierto, os tengo que decir una cosa. Las entradas, lo normal, es que vaya muy lento. Claro, la web va a petar. No, no. Claro, el año pasado… Datos, tarjeta… Claro, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos boxeadores prevenidos para que puedan entrar a charlar un rato. Bueno, porque aquí hasta que las entradas vayan cayendo… Nosotros lo que creemos, gente, es que las entradas, una vez funcionen bien, la gente está en la cola y la web no sea un puto desastre, ya podemos estar en directo hasta lo que te apetezca, Reven, ¿sabes? Vamos a chequear que vaya bien y una vez funcione todo y salgan… Nos vamos. Bueno, pues ya está. Oye, si estamos cerca de hacer el sold out, nos quedamos para hacer el sold out. Yo creo que en una noche es imposible. Es complicado. Pero si estamos cerca, si quiere, nos quedamos. Y si no, decimos, señores, gracias, nos vemos y ya os dejaremos el link en diferentes redes sociales. No he puesto el link en Twitter ni en Instagram. He dicho, señores, entrad en Twitch porque lo pondremos por aquí. ¿Vale? Así que ya está. Ibai, ¿irá el Yoya? No. No, el Yoya estará jugando a la Lec ese mismo día, de hecho. Ibai, precios de las entradas lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Karim, ¿lo puedes poner fijado en el chat? Es que claro, la gente va entrando y es difícil. Y es difícil. Ibai, ¿van a volar? No vayas de humilde, perro. Bueno, son más caras que el año pasado, ¿eh? Es verdad que el precio de 35, 50 y demás se mantienen, pero las de pista el año pasado costaban 160. ¿El año pasado cuánto se tardó en vender todo? Pues en 40 minutos estaba todo prácticamente vendido, ¿verdad? 40 minutos era un 70%, yo te diría que una hora, una hora y cuarto todo vendido. Bueno, todo vendido, rollo 95%. Pero el año pasado íbamos anunciando artistas. Vino Estopa, María Becerra, íbamos anunciando y eso hizo mucho hype. Pero, sinceramente, chavales este año lo hemos decidido hacer así. A ver, quizá hay gente que se las guarda, o sea, se espera para ver los artistas, ¿no? Que dicen no. Por eso te quiero decir. No pasa nada. O sea, las entradas van a estar a la venta hasta, ¿qué? Hasta el mismo día del evento. Hasta el 13 de julio. Claro, si no se vendiesen todos, el 13 de julio se pueden comprar. Si el 13 de julio quedan entradas, igual hasta se venden en taquilla. Gente, o sea, hasta el 13 de julio se pueden vender las entradas. A no ser que se acaben. Que claro, si se acaban, pues ya no, obviamente no se van a vender más. Pero tú el 13 de julio vas a la taquilla y dices, oye, ¿quedan entradas para la velada, rollo? Como cuando vas al cine. Y te dicen, mira, pues quedan de estos sectores. O sea, que realmente gente es que lo raro es cuando veáis. Normalmente, ¿qué otro evento se acaban las entradas tan rápido? Por ejemplo, aquí sí en el Camp Nou que llevaron 92.000 personas, que es casi el aforo del Camp Nou más o menos, 100%. El último día hubo venta de entradas. O sea, en la taquilla quedaban algunas entradas y ya vendieron las últimas dos horas antes del evento sold out. Ok. Así que, compradas cuando veáis. Ahora, si se agotan rápido, si se agotan rápido, chavales, si se agotan rápido, se han agotado. ¿Qué crees que haga? Lo que está claro es que el evento será de manera gratuita en Twitch. Eso os lo juro por Dios. Creo que además, este año no habrá anuncios ese día en Twitch, por cierto. Si se peta en Twitch, gente, nos cambiaremos ese mismo día a YouTube. Lo digo en serio. Ese mismo día nos cambiaremos a YouTube, nos enfrentaremos ante una demanda histórica de esta empresa norteamericana y pido a todo el mundo, gente, que hagáis un crowdfunding para pagar la deuda que tendrá que enfrentar Reven. ¿Vale, chicos? Irak a Necro. Eso es lo que haremos. No creo que pueda. Tiene un hashtag probablemente ese día. De hecho, dos, seguramente. Ibai, irás a Berlín para ver a Koi. Nos han eliminado del Alec, amigo. Vaya pregunta me has hecho en un día como hoy y encima me acabas de joder en la tarde, tío. O sea, es acojonante, pero bueno. ¿O qué dices? El día de la velada. En Jeff privado vas a la Cove y lo comentas y vuelves. ¿Molestaría mucho si el día de la velada que habrá Alec ponemos el partido? Hombre, yo creo que… ¿Habría pitada o aplausos? Alguno aplaude. ¿De los que están ahí en el estadio? Bastante... Bastante se aplaude. Me preocupa algo. Pero claro, piensa que en ese momento estamos hablando de quizá de dos millones de personas que estás viendo en directo. creo que a lo mejor es un playoff, tío. ¿Playoffs? No, hombre, el playoff no. ¿Cómo que creo? os lo digo totalmente en serio. Si fuese una puta final de la Alec, ¿qué hacemos? No, es sábado. La final no puede ser. Hombre, no, final. La final es en el domingo. Final no puede ser. Hostia, es una lia. Pantalla dividida. Pero ¿y cómo no sabías estas cosas, tío? No, que yo lo sé. No, no, hay Alec, pero habrá Alec, espero. Jornada. Una jornada chill, ¿no? En plan, un partidito contra la Roca. ¿Sabes lo mejor que sería, Reven? Que hubiese playoff, pero que ese día no jugásemos. Entonces, al día siguiente venimos a Barcelona y lo hacemos desde aquí. O sea, God. Qué puta locura ya pensando en la Alec, tío. ¿Qué mierda hago rayándome por Mirwin? Se ve creerle. Mariana se pega, tío. Bajando, tenemos dos millones y medio de personas y va y pone la Alec en medio de la velada, se la pela y se va a un millón de personas que no saben que se ve lo otro. sincero, si el día de la velada no se eliminan de playoff, ¿tú te rayarías? Hombre, claro. Yo estaría muy jodidamente rayado, tío. Estaría jodido. Nivel mental. Es que como sea playoff, si estemos jugando playoff, yo voy a estar con la velada y el móvil. O sea, voy a tener el móvil puesto. No, no, gente. Va a estar feo, pero… Claro, pensad que cuando yo elegí el día de la velada, yo no sabía el calendario del SummerSplit. El día de la velada… Habla con Riot. El día de la velada. Habla con Riot, lo que sea, intenta que de alguna forma te beneficien en este aspecto, tío. Que no te pongan… Algo podrás hacer. Ya. Eh… Hombre, yo creo que algo podrás hacer. Vence. Ya veremos. Queda tiempo y tal. Puedes avisar desde ya. Ibai, si nos eliminan el día de la velada es para cerrar streaming. Correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Podemos poner tambores? Ojo, vienen tambores. Ah, ahora no. A los cinco minutos, música de… ¡Oh, tambores! ¡Gente! ¡Cinco minutos! ¡Tú! ¡Cinco minutos! Yo no sé tararear la canción esta épica, la típica de The G-R, ¿cómo es? De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Gente, gracias a todos los que vais a comprar entradas. Este año, la verdad que son más caras que el año pasado. Hemos querido obviamente mantener los precios de 35, 50, 75 en la gran mayoría del Bernabéu para que podáis venir a verlo. Entenderéis, quizá dentro de un tiempo también porque han sido un poco más caras. Porque este año no vamos a invertir y mucho en la parte de los artistas para que tengáis un show a la altura. Espero que después os gusten, porque nos dejamos una pasta y alguien del chat dice que es una puta mierda. Cada uno tiene sus gustos. Os recomiendo que esperéis al día que los artistas estén anunciados. Le ponemos muchísima pasión en ello. De verdad que es lo que más tiempo me ocupa de la vida junto a Koi y mi streaming en Twitch. Así que es verdad, gente, que hay cosas que no dependen de nosotros, porque hay cosas que tú sueñas que luego no se pueden cumplir. Pero, chavales, estamos intentando currárnoslo mucho. No viene Bad Bunny, lo vuelvo a repetir. Así que nadie compre una puta entrada pensando que viene Bad Bunny. Porque si es así, me molestaré contigo. Y te lo digo totalmente de corazón, ¿vale? Menos de cinco minutos. Tengo mucha necesidad de ver qué pasa. A ver, de primeras se va a petar la web 100 %. Paciencia, gente. Yo, la verdad, no soy informático, no entiendo cómo funcionan estas movidas. Sé que la gente ya sabe que van a entrar… Tenemos 25 personas trabajando desde Alemania. ¿Sí? ¿Verdad, Blanca? La gente sabe que van a entrar mucho. Confira, 25 personas trabajando desde Alemania. Pero aún así se cae… ¡Qué puta locura! No se va a caer. ¿Y si se cae? Bueno, irá lento. Ya. A ver, pregunta. Algo de una valla. Ibai, ¿los streamers castes van a tener una valla o tendrán contacto con nosotros? Rache, la valla me la paso por el forro de los cojones. Esta velada no voy a ir en traje y vamos a ir a la embozada total. Y Remi puede darse. Yo, de hecho… Ahora, no agredas. No agredas. Porque verá que en la velada hay una cosa que da miedo, que son los borrachos, tío. Hay alguno que ya empieza a ir borracho y tú lo escuchas gritar y dices no he entendido ninguna palabra de las nueve que ha dicho. Qué cojones, tío. De verdad. Sí, no, por favor, moderación, ¿eh? Ahí obviamente se puede comprar bebés. Pues lo pido por favor. Por favor, tío. De verdad, gente, moderación. Lo pido de verdad. Ahora, en serio, tanto los que vais ahí un poco que os calentáis, moderación, vivirlo con pasión, pero con moderación. Muchas gracias. Iría, veo por ahí a Expiral, veo a PSC, a David. Ibai, las entradas van por asiento. Blanca, no. ¿Correcto? No. Tú eliges el sector y la web de manera automática te selecciona la mejor zona de ese sector porque está disponible. Si la compras para ti y un colega, os pone juntos. No podéis ir clicando porque si no, en eventos que se venden muchas entradas me han dicho que es una puta locura. ¿Vale? Muchas gracias también por ahí a Rulif, veo por ahí a Marcus, veo por ahí también a Hacendado, muchas gracias a Hacendado, muchas gracias a Edu, bienvenido, Rafita, Gitano Feminista también por ahí, gracias por esos 23 meses, Polotelli, muchas gracias, DMZ, ¿qué tal? Veo también por ahí a Max, Max, muchas gracias, Wighter, Carlos. Actualiza en el chat. ¿Cuál? ¿Perdona? No, que actualiza en el chat. Ah, eres tú el que no tienes que hacer. Ah, lo tengo aquí, por aquí. Bueno, la verdad es. Bueno, gente, salen las entradas, qué ilusión, a partir de aquí, que cada uno compre las que quiera. ¡Chumines! 35 euros, 50, 75, 95 euros, 115, 160 y 180. Elijan la que ustedes quieran y la que se puedan permitir. Obviamente, sé que no es accesible para todo el mundo, por eso también va a haber hoy muchos sorteos y por eso también, por supuesto, lo vamos a emitir de manera gratuita en Twitch, no va a haber ningún tipo de pay per view ni ninguna otra plataforma. Confiamos en que este año funcione bien y si este año funciona mal, verdaderamente, la velada 5 tenemos que emitirla en reven.tv. Pay per view. 1,35. Señoras y señores, habrá actualización de las entradas en directo, ¿eh? Sí, estaremos viendo. Eh, recordad, se abren las puertas a las 3, pero el show empieza sobre las 5. Los que entráis a las 3, que sepáis... A las 6 habrá una actuación. Y os pido. Pero a las 5 ya estaremos en directo y estaremos nosotros en el ring. Y de verdad, no, 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 a mí me hace feliz la gente que entra a las 3. Yo me acuerdo el año pasado estábamos en el camerino ahí dentro con Ibai, Canecro, estábamos ahí unos cuantos, viendo el escenario como a las 3 entraba muy poca gente. Estábamos rayados. Decíamos, tío, no da tiempo de que se llenó y fue la polla. Pero qué mal lo pasábamos. Así que si por favor podéis ser puntuales ahí a las 3 ya, yo os lo agradezco. Un minuto para que salgan. Repito. 24 boxeadores, más de 10 artistas con 6 actuaciones que disfrutarán y participarán en diferentes remixes. Ya ha petado. Es más, un artista internacional top, yo, un artista internacional top me ha pedido, me ha pedido presentar la velada. Es una bomba, eh. Gente, presentarla. Hoy me he quedado roto. He recibido las 3 de la tarde esta información. Gente, en serio, va a ser espectacular. Le estamos poniendo mucho cariño. Quedan muchas cosas por anunciar, pero hay algo que sabéis claro. Los combates, que estaré yo, evidentemente, contra el Enxito y que es en el Bernabéu. De hecho, va a haber un combate y va a ir contra mí. Final de la velada. Mini-leak. El up, el up. No hay ningún combate sorpresa, chavales. A no ser que pasa algo rato. A no ser. ¿Han salido las entradas de la velada del año? ¡Han salido! ¡Un aplauso! Si alguien la compra, que me avise. Gente, link en el chat, link en el chat, link en el chat, link en el chat. Ahí tenéis el link. Los precios los hemos comentado, los han publicado en Twitter, los comenté yo ayer también. Ahí tenéis los diferentes sectores. De hecho, hay mucha gente que lo sabe porque se han publicado, evidentemente, en la web del Real Madrid. Esta tarde, a las 2 de la tarde. Hay sala de espera. Dicen de cuánta gente. Acabo de comprar cuatro. Ya la tengo. Hay gente que ya la tiene. En la cola. A ver. Vale, no hay muchos en cola. Ahora mismo. Estamos activos, a punto de tenerla. Tengo 10. Tened paciencia. Agotadas, Petó. Dos horas. A ver, dos horas no va a haber dos horas de cola. Gente, el que no se haya enterado, que entra al directo. El link está en el chat. ¿Vale? Link en el chat. Amigos, si lo estáis viendo en la televisión, padres, madres, gente más mayor, hay un chat aquí a la derecha donde habrá mucha gente, principalmente estupideces. No lean nada. Hay un link ahora mismo en el que podéis entrar a comprar las entradas. ¿Vale? Sobre todo para los que no... No, claro. No estéis tan acostumbrados con... Es la mejor manera de clicar. Aquí no te lo puedo poner. ¿Se puede poner aquí para que alguien clique en la pantalla? No, no. Eso es imposible. Vale. ¿Funciona? ¿Blanca? Voy a entrar yo. A ver. A ver. Gente, funciona. Descuento de Revolut con 20 euros. Me va perfecto. A mí la web me va perfecto. A ver, dale a comprar. ¿Dónde? ¿Aquí? Abajo. Bueno, ahí podías, ¿no? ¿Tú? Va perfecto. Arriba, mira. ¿Disponible, velada, 13 de julio? Comprar. Ahí entras en la cola. Hay cola. Voy a hacer el mismo proceso que la gente. Cola de... ¿Cuánta gente hay? No sale. Yo es que no lo leo desde aquí. Vale, gente. Yo tengo una cola y tengo una barra amarilla. ¿Alguien más está ahí? Y a ver qué te pone. Hay una barra y me pone Hola, fan. Estás en la sala de espera debido a la gran demanda. Por favor, espera pronto. Será tu turno. Mientras tanto, asegúrate de tener a mano los datos para pagar si quieres entrada. Si no, evidentemente no entres. Una vez que hayas pasado por la sala de espera, podrás seleccionar otro espectáculo en todas las fechas. Ah, vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, irá avanzando. Tu barra va avanzando. Hay gente que la tiene ya azul. Los que la tengáis ya azul, pues ya está cerca. Yo estoy en una sala de espera donde la barra no me va. ¿Tenemos alguna información de las entradas? Mi barra es amarilla. La conseguiremos. Mi barra es amarilla. ¿Los que la tenéis azul es porque la tenéis más grande? O sea, la... Gente, ¿alguien la tiene más grande? Río, nosotros la esquina la tenemos así. O sea, ¿podéis pinchar la imagen? Es que para... Gente, de verdad, estamos hablando de la cola esta. A mí ahora mismo tengo una barra que no me avanza. Una barra que es gris verde pequeñita. Y verde pequeñito. ¿Las que la tenéis azul también es pequeñita? ¿O es porque ya habéis avanzado? ¿os cambia de color según avanza la barra? Gente, hay ahora mismo en cola 150.000 personas. Así que calma. Qué puta locura. 150.000 personas en cola. Que no significa que todos vayan a comprar. Claro, pero como cada uno compre una... No, si todos han comprado una estás muerto. 140.000? También te digo, tío, si no vas a entrar, no vas a comprar, no entres en el link. Es que 140.000 tiene que haber alguno que está entrando para curiosear. Claro, el problema es que si encima uno compra cuatro... Claro, es que 140.000, si entrando 20.000 ya se acaban. Ahora con que compren cinco... Claro, claro. Y la mayoría de la gente va a comprar en pack porque poca gente va a la velada solo de decir me compro yo mi entrada y voy yo por mi cuenta. Claro, si los de la cola compran... Una pregunta blanca, ¿cuántos que entran suelen comprar? Por saber si alguien no ha entrado, ¿qué le podemos decir? ¿No me entiendes? No sé qué mierda he dicho. Se me acaba de ir la cabeza. No, ¿cuánta gente que entra suele comprar? Porque entonces, claro, si no se han acabado. ¿No? No, todos los que entran no compran. Hay gente que entra. Compradas, ya está. Ese número, las tengo. Hay gente que tiene, tío. Sí, claro. Los que hayan entrado rápido y primero... F5 y entras, Ibai. A ver. No, 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 no. No, no, no. Ha vuelto a reiniciar la barra, gilipollas. Hijo de la gran puta. Has caído en la típica de intent... Te has quedado sin entradas. Ya no vamos a la velada, tío. No, 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 no me ha reiniciado. A mí la barra me va. No, ha vuelto a crecer la barra. Yo la barra me va creciendo. Por si acaso, no hagáis F5. Vale, gente, voy a preguntar a ver cómo va. No, de verdad... Mira, me dicen conversion rate por user entre 5 y 15%. Ah, quedan muchas entradas todavía. Claro, dicen solamente los que entran compran un 5% de los que entran. Claro. Es que nos quedan muchas. También te digo, de los que entran, desde que entran, hasta que se salen, quizá no han acabado. ¿Sabes qué quiero decir? Quizá entran... No, 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 no. Quedan muchas. A ver, ahora nos pondrán la primera cifra. He visto muchos 6, 9, 4, 8. ¿Eso qué es? ¿De dónde habéis visto eso? Ah, abajo son la cantidad de entradas vendidas. ¿O es que se ha bugueado el contador? No, abajo son la cantidad de vendidas. O sea, hay vendidas ya 7.000. ¿Cómo que 7.000? ¿Dónde sale eso? ¡16.000! ¡16.000, 730.000! ¡No me jodas! ¡16.000! ¡Se han vendido 16.000 entradas! ¿De qué bloques? No, no. No, 16.000 no se han vendido. Sí, que sí. Mira esto. Se acaban de vender 16.000 entradas. Y porque la peña va saturada y no se pueden vender. Hay muchas peñas que están en cola, como tú. Gente, los de la cola, aguantad. ¿Vale? Los de la cola, aguantad. ¿Cuántas entradas hay disponibles, Blanca? En total, 71.432. a la venta 71.400, ¿verdad? Gente, 71.400 entradas a la venta. Se han vendido el 23% de las entradas. Pensad que luego hay invitaciones más las que ha vendido el Madrid, que son palcos y a sus socios. Claro, ahí son otras 3.000, 2.000 más invitaciones y quedará quizá alguna en un futuro 80.000. 22.346 vendidas. ¿Qué cojones es esto, chavales? 22.300 entradas vendidas. Hostia, al más de uno le está entrando ansiedad ahora mismo. Pido perdón, chicos. Claro, es que esto, piensa Reven, que es vendido. Esto no es la cola. No, claro, si es vendido. En cola habían 140.000. Pero qué mierdas. Gente, os recuerdo el link otra vez en el chat, Karim, si lo puedes pasar. Yo de momento sigo en cola. el link en el chat, ¿vale? Bueno, lo tiene fijado, lo tiene puesto. Gente, ese es el link. Me imagino que ya lo tendréis por grupos de WhatsApp. Es una putada, me da pena, porque me molaría que todo el mundo que quisiese comprar una entrada se la pudiese comprar, pero ¿qué hacemos? Es que hay estadios más grandes. En España no. Y fuera de España tampoco hay mucho más grande que esto, ¿no? ¿Cuál es el estadio más grande? Chavales, yo no tengo ningún truco para comprar entradas. También te digo, si haces de golpe la velada en la India, que imagínate que ahí no puede venir hasta la India tampoco. ¿Cuál es el estadio más grande del mundo? Luna Park. ¿Qué cojones se acaba de decir este tío? Pues que imagínate que el estadio más grande del mundo está en la India, que la gente no va a venir hasta la India. La velada en la India, pero ¿qué cojones se acaba de decir este tío? Maracaná 120.000. Sí, en Brasil, ¿verdad, gente? Es el estadio más grande y el Azteca de México, ¿correcto, gente? Claro, es que si haces la velada en Brasil, la peña no puede venir hasta Brasil. Alguno vendrá, pero no todas las entradas. Claro, pero, gente, en el Maracaná ¿qué cojones hacemos haciendo la velada? O sea, esto es una puta locura. Se han vendido 27.000 entradas, Reven. No, y más. ¿Qué cojones es esto, chavales? Ah, no, claro, eso es ahora. Sí, es más rápido que el año pasado. Vamos a 5.000 por… A 2.500 al minuto, ¿eh? Hay gente que ya las tiene. Reven, invítate a una entrada y te hago unos huevos revueltos. Qué puta locura, chavales, tío. Qué puta locura lo de la velada, tío. Qué cojones, tío. Va a ser la polla. Va a ser la polla. El año pasado, día histórico. Gracias a todos por las subs, ¿eh? Ibai, la clave es entrar desde la aplicación. Entramos desde varios dispositivos a la vez y entra mucho antes desde la aplicación. Gente dice a Fouted que se entra mucho más rápido desde la aplicación a Fouted. Gracias. Por cierto, por esos 21 meses, muchas gracias. Hola, Ibai, no entiendo cómo comprar desde Revolut. No, desde Revolut, Blanca, ¿tú tienes el dinero directamente en Revolut? y puedes comprarlo desde Revolut, ¿verdad? Que es utilizar Revolut como forma de pago. Revolut como forma de pago. Lo compras en el link normal, pero Revolut es forma de pagar. Tú te ingresas en Revolut, imagínate, 35 euros y utilizas Revolut para pagar las entradas, ¿sabes? Claro. Lo entendemos, ¿no? Sí. Es forma de pago. 32.500 entradas ya. Qué puta locura, pero qué cojones es esto, tío. Pero qué cojones es esto. Gente, gracias a todos los que estáis comprando las entradas. Buenas, Ibai, dame dos entradas. Álvaro, habrá sorteos en el día de hoy. Repito, para el que no se pueda permitir las entradas, no os gastéis, gente, 35 euros, ni 50 ni 95, que se lo compre el que se lo pueda permitir y el que quiera vivir la experiencia. Habrá invitaciones y sorteos para los suscriptores del canal y no suscriptores y la entrada la veréis gratuita desde Twitch. Así que calma, gente. Calma porque, repito, habrá para todo el mundo, bueno, para todo el mundo, intentaremos, para todo el mundo no va a haber evidentemente porque hay 32.500 entradas vendidas en 10 minutos. Esto es una puta locura. Es una barbaridad. Esto va más rápido que el año pasado. Es una barbaridad, tío. Y que no se venden más porque hay cola para entrar. Se ha acabado toda la pista. Claro, es que en la pista hay un porcentaje muy pequeño. Claro, hay muchas menos. Pensad, gente, que repito, entre 35 y 95 euros hay 47.000 entradas. Pero están forrados, 180 pavos la entrada. Bueno, pero tú piensa que hay gente que si tú vas a un festival, un finde, la gente te puede decir en el chat un bono de un festival igual te cuesta entre 100 y 130 euros. O entre 100 y 150, entre 90 y 150. Y dices, coño, prefiero ir a la velada que a un festival. O no, no lo sé, cada uno que elija lo que quiera. Pero hay gente que se reserva pasta para hacer cosas en verano. Igual ahora esa cosa es la velada en vez de ir al festival de tal. Ahora que tengo muchas ganas que la velada. Yo no sé cómo lo vivirá la gente, tío, que vienen a ver la velada como el que va al cine. Pero para mí, al menos la velada, es como si de golpe viviese una realidad alternativa. Es como un día en el cual estoy viviendo un videojuego. Es como muy raro. Para nosotros, Reven es especial porque al final obviamente nació en esa conversación que tuvimos con el Millor en aquel momento y tú y yo lo hemos vivido desde el segundo uno. Desde 2021. Nosotros, pensad gente, que ahora mismo estamos vendiendo entradas para la velada y empezamos en una conversación en Discord con un pique con el Millor por Twitter. Claro, obviamente es impactante para nosotros. Es loco. El Millor ya me ha pedido invitaciones, no va a estar invitado a la velada porque Reven ha dicho que no, por cierto. Tú no entras. Págame. Vale, vamos a... Mira, gente, para los que evidentemente no queréis gastaros dinero porque os suda los huevos la velada o directamente no os lo podéis permitir por diferentes situaciones que es totalmente entendible porque no es un precio accesible para todo el mundo dependiendo de las situaciones. Hay, señoras y señores, no es coña, 50 entradas de sorteo en las redes sociales de Vicio. Vicio hace un macrosorteo de las entradas de la velada del año, 50 entradas, Karim, si no me equivoco, en el Instagram de Vicio. Verdaderamente, ¿Paul? Ah, es que Paul me ha metido chasquido y era para otro. Gente, vamos a entrar el que quiera en el Instagram de Vicio. Yo no sé personalmente cómo van a hacer el sorteo, os lo digo de verdad, no me lo han querido explicar. Es cosa suya y vete a saber qué cojones. Pero, gente, por favor, quien no participe está haciendo el gilipollas porque se va a participar de manera gratuita y son 50 ganadores, señores. Ahí tenéis el link de las entradas para el sorteo de Vicio, ¿vale? Muchas gracias, Vicio, por ser uno de los patrocinadores de la velada. Tenéis el link en el chat. Que 50 son muchas. ¿Vale? Así que, gente, participad. El sorteo no nos han querido explicar cómo es. O sea, que entrad en el Instagram y seguid las normas y las bases para participar en el sorteo, ¿vale? Muchas gracias a Vicio por obviamente participar en la velada y por esas 50 entradas para el que no quiera gastarse dinero, directamente no pueda, que a lo mejor le toca. Espero que durante la velada en algún momento nos suban unas hamburguesitas. Están ya poniendo… Estamos ahí comentando. Vale. Me dice Karim que ya están poniendo Vicio stories en su Instagram. ¿Vale? Así que, gente, id directamente al Instagram de Vicio y seguid los pasos para la participación. Son 50 entradas, gente. ¿Vale? Hay sorteos para que la gente pueda venir de manera gratuita, el descuento de Revolut. Tenemos después también en cuanto a transportes ayuda y espero que sirva para mucha gente y por supuesto en mi canal también habrá cosillas así que atentos a todos. Y obviamente, bueno, es que se dice obviamente pero es que normalmente estas movidas no son así, pero la gente lo va a poder ver de forma totalmente gratuita en Twitch. Y es el único canal, por cierto. Cosa que esto porque es Ibai. Si fuese yo el que hace estas movidas ya te digo yo que esto hubiese sido. Me acuerdo desde el día 1 cuando empezamos a hablar de todo esto de la velada yo dije no, no, claro, nos pegamos, hacemos la movida, pay per view, que paguen 5 o 10 pavos. Tú dijiste ni de coña esto es gratis en Twitch. Reven me dijo pay per view. Yo llega a ser por mí y esto es 100% pay per view y me la apela. 5 euros es como una suscripción de Twitch. Claro, o sea, yo lo habéis hecho porque yo estaba basado en cuando lo vimos de Logan Paul y estos y esta gente lo han hecho siempre todas las veladas que he visto, no todas, pero hasta la nuestra todas eran pay per view. ¿Por qué se hace pay per view? Porque al final también es la financiación muchas veces de la velada. Claro. O sea, de las veladas de boxeo es, oye, tú paga una cuota por verlo 8 euros y obviamente eso sirve para pagar a quién? Lo que vale traer a MyWood. Por ejemplo. Paga a los boxadores, para ganar música, para todo. Tenéis suerte de que Ibai, bueno. Hostia, ¿va a vender? Se la apela un poco. Gente, más de 40.000 vendidas se venden más rápido que el año pasado. Qué puta locura. Y no hemos salido con los artistas. Hemos vendido ya más de la mitad, eh. No hemos salido con los artistas, señores. La peña se la apela. Escúchame. ¡Ay! Escúchame. Fíchame. Vamos a hacer tu juego de artistas, tío. Vamos a improvisar una canción. ¿Y si ahora no traigo a nadie? O son indies. Uno es Canecro, el otro es El Chocas, salimos tú y yo, tú con el triángulo, yo con la flauta. ¿Os rayaría que ahora fuese yo Juan con sus colegas? Que faltaba decir los colegas. ¡Dario! No te vas a decir el nombre de todos. ¿Tocando? ¿Esto os molesta? Chicos. ¿Sería mejor? Claro que sí. Escúchame. Hacemos una performance brutal. Las entradas están agotadas, gente. Agotadas en alguna zona están agotadas, pero no todas. Habrá zonas agotadas. Están agotadas, que es curioso, las más caras y las más baratas. Ha pasado lo mismo con los socios del Real Madrid. Las de 35 y 50 se han agotado y las de pista, que son las más caras, se han agotado. Tiene sentido. Las más caras y las más baratas se han agotado. Las más baratas, había un total entre 35 y 50 de 16.000 entradas. Creo que se han agotado. ¿O no, Raskin? ¿Qué me estás diciendo? Vivimos cada vez en un mundo más polarizado. Los extremos. Hasta que no se diga lo contrario, las entradas no están agotadas. Correcto, Raskin. No están agotadas. No, no. A mí, hasta que no me digan nada, no están agotadas. Hostia. ¿Pero todas? ¿O una zona? Hostia, están... ¿Todas esas salen agotadas? Categoría 3 y 2 agotada, que son las más caras. Categoría 7 y 8, las más baratas, agotadas. Claro. Hostia. ¿No deja ninguna zona? ¿No dejan comprar? Pero si a mí me han mandado un WhatsApp, el último WhatsApp, hay 42, eran 40.000 entradas vendidas y hay hoy 73.000. Te estoy preguntando. No estoy entendiendo esto. Supuestamente, las entradas se han agotado en 17 minutos, pero no están agotadas, gente. Es raro. Llevan agotadas un rato. No están agotadas, gente, de verdad. Pero todo el mundo dice que no le dejan incluido la gente de producción. A ver, voy a entrar yo, coño. Me dicen, eh, que están agotadas. O que no deja, al menos. Hemos hecho un sold out en 15 minutos. Esto me lo podéis explicar exactamente qué es. No deja comprar, no deja a nadie. ¿A alguien le deja? ¿Las entradas estarán disponibles? Correcto. Importante, gente. A algunos sí le deja, pero 99% veo que no. Las entradas, gente, repito, te llegarán a todos a la vez el 10 de julio, 72 horas antes de la velada, te llegarán las entradas que has comprado. ¿Ok? Así que calma. El que viene al Metropolitano lo sobrá. Puede que se hayan vendido todas. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Vale, vamos a esperar, gente, porque a lo mejor se han agotado, porque es raro que todo el mundo lo esté diciendo. A mí ahora mismo entro y os digo qué me dice. Ver mapa de asientos. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pista. Creo que debe ser porque la gente las ha metido en el carrito. Y los que las han metido en el carrito como que... Están bloqueadas. Claro. No se han vendido todas. Hay gente que las tiene en el carrito. Los que las tienen en el carrito las tienen como en precompra. Actualizad. Ahora sí, F5. No se han vendido todas. Me lo confirman. Pero los que ya la tienen en el carrito si acaban la compra es suya la entrada. Si esa gente no acaba la compra, no sé si será en un minuto, dos minutos o cuánto tiempo tardará la wipe en decirte oye, estás afectada, te tiro. Al hacer F5 la podrás comprar tú. No, no. Quedan entradas, chicos. 100%. Me confirman, gente. Tú bloqueas la entrada cuando quieres comprarla. Si no la compras te acaban echando para que entre el siguiente. Porque obviamente la web no te deja ahí de manera indefinida. Por lo tanto, gente, quedan entradas. Es decir, si el que la tiene bloqueada para comprarla no la compra vas tú. Es como la charcutería, ¿vale? Imagínate. Señor, quiero lomo. ¿Cómo? Quiero lomo. ¿Cómo? Quiero lomo. ¿Cómo? Quiero lomo. ¿Cómo? Quiero lomo. Paga. No. Paga. No. Paga. No. Fuera. Siguiente. ¿El lomo está? Sí, no lo ha comprado. ¿Lo hemos entendido? Pero el que estáis pidiendo lomo, pues... Claro. Ahora hay que esperar. Ahora hay que esperar a que te deje pagar y entrar. Tienen 15 minutos. Tienen 15 minutos para comprar la entrada. O sea, ¿qué ganan en paradas? O si cierran la ventana. O sea, rollo, si alguien se sale de la web porque dice, mira, no, paso tal. Corre. Que he mirado precio tal, no sé qué. O alguien iba a comprarlas en una zona y ve que no es la zona que quería. ¡Pum! Y si no, señores, lo que dice Reven, se verá de manera gratuita en Twitch. Claro, entiendo que el que tenga muchas ganas debe ser una putada. Dice, a ver, por Twitch está bien, pero me cago en tu puta madre. ¿En qué no va a comprar la charcutería? Igual hay gente que le da más igual. Dice, mira, no te cuento nada, me la veo con los colegas, que es muy buen plan. Gente, o sea, hoy estoy en modo anti-marketing, no podía haber hecho más para vender menos entradas. De verdad, lo digo en serio. Ningún artista, estamos en mi puta casa donde Koi perdió la última vez, pero es verdad que también en casa está guapo el plan. Obviamente, si quieres ir a Benaveo está muy guapo. Las cosas… ¡Mira! ¡Grande hay! Sandra, que ha conseguido las entradas. Hay gente que está consiguiendo entradas. Mucha peña que sí, eh. A ver, tú piensas que… Mira, 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 actualizad. Hay 50.000 personas… He tenido suerte y al probar 40 veces me ha dejado. Claro. ¡Mucho guerrero! ¡Mucho guerrero! Mira, 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 mira. Que sí, sí, sí que hay gente, seguro. Hombre, hay 50.000 personas que han comprado entradas. O sea, no me jodas. Hay unos cuantos que las tienen. Sí que es verdad que parece que no va a haber entradas. Este número que veis aquí es el confirmado de las vendidas. Estos son vendidas 100 por 100 vendidas. Esto no es cola de espera ni hostias. De hecho, en el Metropolitano esto estaría prácticamente lleno ya. Para sacar a tenemos más entradas. Claro, en el Metropolitano el año pasado eran 70.000, ¿no? No, 60.000. Vendimos un poquito menos. 58.000 y luego con el extra del Atlético de Invitados 60.000 personas. Claro. 59.000 y pico. Vendimos unas 55.000. Es bastante más grande el Bernabéu. Es que… 20.000 más. 60.000 a 80.000 20.000 más. Pero 20.000 personas es una barbaridad. Piensa que son… Es más gente que la velada dos. Claro. La velada dos. Fueron 12.000. Fueron 12.000. Y que aparte que rollo en estadios que cuando los ves llenos es una barbaridad como este del de los Lakers, ¿no? No, no es el de los Lakers. ¿Cuál es el de Nueva York que fuimos? El Madison. El Madison. El Madison, ¿cuánta gente cabe? ¿Cuánta gente cabe en el Madison, gente? 17.000, ¿verdad? Es que 20.000 es eso. Es un Madison más. Dice atención, Llorencio. Ahora vuelven a quedar de todos. Correcto, Llorencio. Lo hemos explicado. Porque hay gente que está preparada para pagar no quiere pagar por lo que sea o porque se ha rayado o dice, oye, que también habrá que raro entrar en un link para pagar y luego dices al final no. Me imagino que igual quieres chequearlo. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo y entonces dice, oye, que yo no quiero. Siguiente. ¿Vale? Así que es lo que hay, gente. De momento vamos a esperar a que todo funcione bien. Ha sido una puta locura. Pensábamos que en 17 minutos habíamos hecho sold out. Teníamos a los boxeadores preparados pero es que no vamos a quedar aquí. Se me ha sorprendido la velocidad. Es una puta locura. Me ha sorprendido la velocidad en la que se ha vendido. Porque... Y es que el año pasado encima íbamos anunciando artistas. El año pasado de repente decías Ozuna de mi vida te boté. Fue una puta locura. Qué guapo estuvo Ozuna, eh. Claro, y entonces obviamente... ¿Cantó más tiempo el que tenía que cantar Ozuna? Sí, a Ozuna se le fue totalmente la cabeza. Media hora. O sea... No, no hizo un concierto pero no se quedó lejos el cabrón. Y él tenía que cantar 15 minutos. No, 20, 22 pero creo que hizo 31. Se la peló por copia. Y empezó a hacer un premio. Pero ¿y cómo hace más? Porque le salió de los cojones. Pero claro, pero... Y aparte salió 20 minutos antes porque creo que estaba cagando y luego se puso a rezar. ¿Antes o después? No, no. En plan, tenía que salir y era un momento de rezar y claro, tardó 20 minutos más. ¿Verdad, Blanca? Ah, o sea que salió más tarde. Salió, claro. Salió más tarde. ¿Por qué sales antes? Salió más tarde porque primero, hostia que me cago. Dos, voy a rezar y luego, encima en vez de 20, 22 minutos hizo 31. Y los del espacio me dijeron Ibai, eres un hijo de la gran puta. Razón no le falta. Hombre, normal. A ver, sí, factoso, pero... Es así. Correcto, Rasqui, bien aclarado. Las entradas se podrán descargar el día 10 de julio. Todos los que las compréis el día 10 de julio, 72 horas antes, te llegará la entrada a la velada, descargas y la tienes. ¿Vale? A ver qué están. 50.000 entradas vendidas, ¿eh? Sí, dicen que eso, que hay mucha gente que entra, mira a ver precios tal y en verdad solo entra, pues yo qué sé, porque ya que está viendo el directo, pues ve el puto link, entra, ¿sabes? Claro, a ver, es como cuando vas a una tienda a mirar. Vas a mirar, sabes ya el precio, y dices voy a mirar, voy a mirar. Entonces, por lo tanto, gente, repito, esperad, porque quedan entradas, chicos. 50.000 vendidas, hay entradas. Simplemente esperad vuestro turno, porque cuando haya sold out, yo os lo diré. Ahora mismo estamos en la zona totalmente de espera. Y puede que el F5 os funcione, El tema del F5, porque no sé ahí cómo va así y tal, pero si no se encuentran entradas, quizá con el F5 acabáis encontrando alguna de estas. Tienes que esperar a que alguno de los que ya tenían la entrada en el carrito no compren o se les pasen los 15 minutos de el tiempo de espera que tienes una vez has intentado comprar entradas y a la que esas entradas vuelvan como al pool donde están todas las entradas sin vender, ya alguien las podrá comprar. Vale. Sigue hablando un momento, Reben, que me tengo que organizar una cosa. Vale. Temas importantes, ¿vale? Por los que no hayáis visto el principio del directo. Se abren las puertas a las 3, pero el show, el show, empieza a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Siete horas de show. Yo os pido que por favor entres a las 3 porque de verdad el año pasado estuvimos en el camerino de Ibai, estábamos, creo que estaba Ryobo también, estábamos Ander, Canecro, Ibai, yo, estábamos viendo la pantalla y veíamos el estadio, el Wanda Metropolitano. Tío, no se llenaba. Al principio iba muy lento. Luego de golpe entrasteis todos a la misma hora. Pero tío, si entráis un poco antes a nosotros nos calmáis la ansiedad porque a veces, claro, se han vendido las entradas pero a veces dices, vale, se han vendido las entradas pero ¿y si la peña no viene? ¿Y si se han resfriado? Luego, lo siguiente, los menores de 16 años tenéis que venir sí o sí con vuestro padre, con vuestra madre o con vuestro tutor legal. Antes he preguntado si podíais venir con cualquier otro adulto con algún tipo de autorización firmada. No, lo siento, son las normas que hay aquí. También hay muchas normas, también momentos tanto de, por ejemplo, la comida, algunos precios también que hay que cumplir de mínimo tal, este evento tal, también son cosas a veces del propio recinto. Claro. Al final, también hay gente, no es nuestro evento, o sea, es lo que hay. A mí me encantaría, por ejemplo, irme a la una, no nos van a dejar, a priori. A no ser… Bien, gente, muy importante también el tema del transporte porque hay que darle las gracias a Alsa, ¿vale? Hay que darle las gracias a Alsa porque en este caso con el bono de Alsa Reven yo te voy a explicar lo que puedes hacer, ¿vale? Si tú, por ejemplo, quieres ir a Madrid a ver la velada, quieres ir a Madrid a ver la presentación de Kylian Mbappé que será presentado antes de la Eurocopa, si tienes diferentes viajes esto te sale muy rentable. ¿Por qué? Porque tú pagas un viaje de Alsa de ida y vuelta y ya tienes viajes ilimitados desde el 1 de mayo al 31 de agosto. ¿Ilimitados? Y es más, si haces 8 viajes con Alsa de ida y vuelta te devuelven el dinero que te habías gastado del primer viaje. Si tú haces un viaje de ida y vuelta, repito, del 1 de mayo al 31 de agosto haces viajes ilimitados con Alsa. Pero es que además si tú haces 8 viajes de ida y vuelta te devuelven el dinero que te habías gastado en tu primer viaje. Por lo tanto, no solo con el descuento de Revolut sino que también gracias a Alsa podréis viajar gratis a la velada del año 4 y así podéis aprovechar también para hacer diferentes viajes. Y si quieres ir presentación de papel, festival, velada y demás, pues incluso te acaban devolviendo el dinero para que el transporte sea gratis que no está nada mal. Qué grande la gente de Alsa, ¿no? Cómo ayuda. Hay buen sponsor, buen patrocinador para la velada. Ya no es lo que cuesta la entrada sino también si algo os podemos ayudar con algún sorteo, descuento y demás. Gracias a Alsa de verdad por estar con nosotros este año igual que el año pasado. Desde cualquier sitio de España. Quieres llegar a Madrid desde donde quieras de España va a haber una Alsa que te va a llevar. Entonces, bastante clave. Chequead aquí. Había salido antes el QR en la web. Tenemos el QR por ahí de la web, ¿no? Lo podéis chequear ahí. Comprad vuestros billetes. Bueno, ahí está. Ahí tenemos el QR. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos esos bonos gratis de Alsa para el que quiera venir en autobús a la velada del año 4 y para el que quiera disfrutar del verano. Repito, desde el 1 de mayo al 31 de agosto. Vamos a poner, gente, ahora un poquito de música de tambor porque lo que está pasando en el día de hoy, qué absoluta barbaridad, 52.588 entradas vendidas. No hay sold out. Lo que hay es mucha gente esperando a comprarlas. Me dicen que hay más ritmo que el año pasado. Y eso que no hemos anunciado artistas. Imagínate, si de repente Remen sueltas una bomba. La locura es más. Hay gente que más confía. Yo honestamente creo que anunciar los artistas no implicaría más. Hay mucha gente, Remen, que le da igual. Pero no por nada. A mí me lo han dicho. Gente de mixto dice Ibai, a mí me la suda. Sácalas ya. Yo voy a ir. Quiero fumar con tu padre. Sácalas ya. Te lo digo en serio, me lo dicen. O sea, es que me la suda. O sea, si llevas bien, bien, pero sácalas ya. Pero la única razón por la que se han vendido 53.000 y no las 73.000 es porque la web no permite que vaya a más velocidad. Claro, porque tú estás esperando a una persona que compra o no. Si no compras, vas tú. Las entradas ya estarían todas vendidas si fuese full. Claro, si fuese más rápido en ese aspecto. Es que si alguien ha cogido y ha puesto tres entradas en el cesto de la compra y las está ahí comprando, pero aún está poniendo la tarjeta o está poniendo el Paypal o lo que sea con el Revolut. Ojo, buena pregunta, Arcángel. Zona caster o zona artistas. La zona caster estaremos nosotros, ¿vale? Además, haciendo algún tipo de espectáculo, Zona Artistas estarán los artistas, pero los artistas están en un escenario donde se pueden mover por todo el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, les pediremos encarecidamente, y lo hicimos el año pasado, que se muevan por todo el estadio y que repartan su show en diferentes partes del estadio. ¿Vale? Pero en una estaremos Reven y yo. Si te caemos bien, igual te hace ilusión porque sigues a Koi. Lo normal es que tú prefieras estar con Duke y lo entendemos, somos una mierda, te puedes ir a Zona Artistas, pero igualmente, gente, está hecho para que puedas ir a todos los sitios. Claro, te puedes caminar un poco. Dice que la web se ha caído. Blanca me pone cara de ups. Es lo que hay. Gente, Duki es un ejemplo. A partir de hoy os he dicho que Duki es un robot. Un ciborg. El verdadero Duki está bebiendo mal. Gente, tranquilo. La web sigue viva. Va. Quedan menos de 20.000 entradas, 19.000. Y que claro, las 19.000 ahora mismo lo he dicho, están en la cesta de la compra de 15.000 personas. Son 73.000, ¿correcto? Hoy son 73.432. Vale. Más, luego quedan las que ha vendido el propio Real Madrid, palcos y socios, más nuestros invitados. Más sorteos, por ejemplo, lo que hemos dicho. Hay muchos sorteos. O sea, 80.000. Seremos más de 80.000, yo creo. 81.000. Si en un futuro sacamos más entradas, os avisamos, ¿vale, gente? Ya será un pack pequeño. 1.000 entradas, 500, 700. ¿Vale? Así que... ¿Qué edad nos has dicho, Reven? 19.000 entradas, ¿no? Sí. Gente, 19.000 entradas. Última llamada. ¿Cuántos invitados hay, Ibai? Sorteos hay muchos, sobre todo, obviamente, las marcas. El propio Vici ha dado 50. Ahora habrá un sorteo por el chat, por ejemplo. Pero claro, zona de invitados, que es familiares, familiares de boxeadores, gente que trabaja con boxeadores y demás, más streamers, estamos hablando de más de 1.000 personas. Claro, es que son muchas. Porque son, cada boxeador, por ejemplo, algunos tienen 12, 15, 20 entradas para familia. Claro. Padre, madre, abuelo, primo, novio, conocido, ellos obviamente... Claro. Yo, por ejemplo, lo siento, gente, yo traigo 15. Yo hay 15 entradas que se las robo. Hombre, pero ya lo sabes, no me pongas a sacar ahora. Ah, pero ¿no las habías pagado? Esas no. Hombre, cabrón, la de mi madre, la de mi hermana, la de mis sobrinos. Pensaba que no se habías pagado, cabrón. No, hombre, esa es la de los... Pero si me dijiste, ¿puedo pagar antes? Claro, pero eso para mis primos, los primos segundos. ¿Te has pillado 15 invitaciones, hijo de la gran puta? Hombre, claro, mi familia cercana tendrá que venir a ver el evento. ¿Tienes tú, Gafitas? Mucha, tío, tengo... De hecho, te voy a decir una cosa. Agua en la puta madre con tu madre, tío. Necesito 20, tío. Pero cabrón, ¿cómo que no me pidas 15 entradas, cabrón? 15 son una barbaridad, hijo de puta. Todos los años es así. El año pasado yo pedí más entradas que yo, Juan. ¿Pero tienes más que guanyar, tío? No, no, yo pedí más que yo, Juan. Fui el número uno de la velada en cuanto a pedir entradas. En algo tendré que ganar. La página no va. Gente, la página no va, Blanca. Pregunta. ¿Por qué ahora, de repente, la página no va? ¿Qué pasa? Se han ido los alemanes. Está en proceso, gente. O sea, funcionaba bien y ahora no va. Quizá por tantos F5. Habéis roto la página. Se cayó. O sea, funciona bien y ahora no. Ya me rendí. Se puede... Gente, quedan entradas, de verdad. Pocas. Bueno, pocas. Quedan unas cuantas todavía. A mí me va. A mí me va. A mí me va. Me ha sacado de la página. Sí que he visto que alguno estaba a punto de... Y me saca. Hay 15 minutos de tiempo. O sea, si llevabais un tiempo... Me ha pasado. A mí me ha echado estos 15 minutos. Después de 15 minutos, te echa. Sí. O sea, si llegáis a entrar y estáis en el punto de poder comprar, tenéis que ser rápidos, tío, porque os echa. Ivo, Athletic, Chapeldún, Borja. Sorión, acá todos. He visto que había la Gavarra, que está por ahí, Ander. Por cierto, ha acabado ya, ¿no, gente? He visto que empezó a las 4 de la tarde. O sea, la fiesta de cojones. Gente, vamos a hacer un sorteo para la gente del chat de Twitch. Vamos a dar dos entradas dobles para el estadio Santiago Bernabéu, solo para los que estés aquí en directo ahora mismo. Así que, Karim, va a preparar una palabra, vamos a darle tiempo y habrá, Reven, dos ganadores que publicaremos y que tendremos aquí en directo. Con cada uno dos entradas. Dos entradas, es decir, para que vayas con alguien. Aún no sabéis la palabra, chicos. Aún no sabéis la palabra. Ahora os la diré. ¿Vale? Aún no sabéis la palabra para la gente del chat y para el que tenga suerte y pueda ir a la velada de manera gratuita. Hoy ya hemos dado 50 con vicio. Dos del chat, no cuatro. 54 entradas gratuitas ha habido en total. Ahora, cuando haces estas cosas, la cantidad de peña que se suscribe. No haces... Eso es cosa tuya. Es que, venga, y luego damos otra a los suscriptores y si luego no responde, pues nos la quedamos. Siguiente. Si no ha respondido en una semana o en un par de semanas, la vuelves a sortear. Karim, para los suscriptores del canal, la palabra va a ser Bernabéu. ¡Primes! Bernabéu, para la gente... Gente, no os suscribáis solo para esto porque después os vais a arrepentir. De verdad, es también para los suscriptores que están en el canal. Y aparte, no te suscribas para el sorteo que luego hay para los suscriptores. O sea, calma. Esto es para los veteranos del canal. Para estar rodeado de buena gente. Luego hay para los suscriptores. La mandri que me falló. Ahora, ¿te quieres suscribir con el Prime para apoyar este canal? Grande, crack. Pero, Jesus. Pero, ¿cuánta peña se está suscribiendo? A ver, una cosa. Porque hay gente que no quiere gastar el Prime. De cara a toda esta peña, que tenéis ya el Prime sin gastar, lo primero, que no vuelva a pasar. El Prime está para gastarlo. Cada puto mes se gasta. O gastas el Prime. Si no lo haces en el canal de Ibai, escucha, en el canal que quieras. Como por ejemplo, el mío. Pero gástalo cada mes. Si no, ese Prime que tú no quieras, se lo queda a Amazon. Claro, porque, gente, para que no lo sepa, si tú no gastas el Prime, tú ya lo estás pagando. Claro, el Prime ya lo ha pagado. Lo que no estás haciendo es utilizar la suscripción. Claro, porque todas las suscriptores son Prime. Nadie se está suscribiendo pagando a la suscripción. Son todo Prime que están ahí sin gastar. El que lo tenga sin gastar, que lo gaste. Y si no lo gastas ahora, lo he dicho, lo gastas mañana en el canal del stream que suelas ver. Pero gástalo en algún momento del mes. En el tuyo, habías dicho. En el mío, por ejemplo. Pero a gente, igualmente, calma, que habrá para no suscriptores. Es verdad que a muchos suscriptores esto les toca la polla. Porque yo hubo un momento, hubo un día, que di un montón de cosas para no suscriptores. Casi las mismas que suscriptores. Y un tío me habló por privado diciendo que le tocaba la polla. Y le dije, en parte te entiendo. Hombre, claro. Porque encima los no suscriptores son muy cabrones, tío. Algunos, no todos. Algunos, algunos. Algun no suscriptor quizá te lleva viendo siete años, pero otro quizá te acaba de entrar mañana. O sea, mañana hoy. Único mensaje en el chat, gordo totón, da rabia. Claro. Y le toca un sorteo, hijo de puta. Único mensaje, cabrón. Único mensaje y es gordo totón, yo a ese no se la daría. Yo, es lo que hay. Nosotros ni lo chequeamos, porque si no te vuelvo a ver loco. Bueno, está todo bien, Blanca. Vale, ¿cuál es la palabra? ¿Has dicho Bernabéu? Bernabéu. Da igual la tilde, gente. Verdad, Karim? Chequéamelo, por favor, pero da igual la tilde, gente. Ponedlo con o sin tilde, pero da igual la tilde. Muchas gracias a todos por los primes. Vamos a ver alguna preguntita. Eh... Gua, guaui, got. Bernabéu en el chat. Gracias por el prime, Gua, guaui. Veo a Cristian, a Sergio, a Alex, a María, a Patria, a Cris, Paul, pon música de tambor alta, porque se puede venir sold out en cualquier momento. Qué puta locura de noche. Y solo estamos Reven y yo, los verdaderos de la velada desde el día uno. Falta aquí el millor para que nos dijera... para que nos dijera. Para que nos dijera. Gracias a Nico, a Nanu, muchas gracias, a Diego, a Sandra. Sandra, muchas gracias a Karla. A ver, alguna preguntita que tenemos por aquí. No hay ninguna. Felipe, Albro, Bernabéu en el chat, por favor. 56.400 entradas vendidas. 80%. ¿Cuántas hay disponibles, Reven? Pues... 73.000. Dieci... 18.000. A ver cuántas entradas vendidas hay. De momento no hay actualización. Son cuatro... 18.000 quedan. Menos. Porque ya quedarán menos. 80% vendidas. En 30 minutos. Señoras y señores, me confirman que desde el Estadio Santiago Bernabéu están ojipláticos con este evento. Se ha vendido el 80% del Bernabéu en media hora y eso que hay gente en cola. Se había vendido... Había rumor de sold out en el minuto 15. Esto no pasa, tío. Tú normalmente... Gente, de verdad, gracias por hacer historia. Hemos normalizado que se puede llenar el Estadio Santiago Bernabéu prácticamente en media hora. Qué puta locura. Os lo juro que tengo hasta ganas de llenar. Empezamos en nuestra puta casa con la velada. Qué jodida barbaridad, tío. Y encima que hemos hecho hoy un anti-marketing. Hemos dicho se pueden comprar hasta el último día en taquilla. No vamos a anunciar artistas porque así quedamos con ello. Qué puta locura. De verdad. Qué puta locura, tíos. En serio, qué jodida locura. Hay 73.000 hoy a la venta. De momento. Más las invitaciones y las que ha vendido el Madrid. Seremos 80.000 y espero que a lo mejor en uno o dos meses, Reven, pueda haber 500 o 700. El año pasado pasó. El año pasado más de una vez. Sacamos... De golpe visteis un hueco que podían haber más entradas. Salieron. Me confirmo, Blanca, que el año pasado sacamos 2.000 extra en un momento que dijeron oye, esta zona puede haber zona de visibilidad reducida. Entradas blancas pueden ser a 5 euros, por ejemplo. Oye, a alguien que quiere ir a ver la velada que es verdad que la visibilidad será jodida. Tendrás un poste ahí o la cabeza de... Igual te cobra 5 euros. Va a ser muy ofensivo con algún... O yo que sé. A ver, ¿qué me habéis puesto por aquí, Jant? ¿Alguna pregunta? Eh... Se ha puesto... A ver... No hay ninguna pregunta, ¿no? Ahora es Bernabéu. Había visto algo de Karol G. Tenéis que hacer el sorteo. Karol G vendió tres fechas en el Bernabéu en 15 minutos. Joder, Riven. Pues Karol G es mejor que nosotros, Riven. Joder, tío. Vale, perdón. No llegamos al evento. Vale, perdón, tío. También te digo... ¿En 15 minutos tres Bernabéus? No sé, Karol G nos ha domado. Joder, tío. También os digo, chavales, aquí es que realmente ahora mismo estamos esperando a la cola. A mí me acaba de joder la noche este, tío. Joder, Riven. Pues nada, el manager de Karol G en el chat. Joder, tío. ¿Tres? No, no. ¿En 15 minutos? No, no. Karol G ha llenado cuatro Bernabéus. ¿Pero en 15 minutos? Qué puta locura. Tío, cancela la velada. Somos una mierda. No merecemos estar ahí. Muchos en el chat ahora mismo dicen robada. Qué puta locura. Vale, el sorteo cerrado, veo un modo de emotes. ¡Sorteo cerrado! ¡Atención! ¡Ganadores! ¡Ganadores de la velada! ¡Caza y Bruno! ¡Caza G99 y Bruno! ¡Aplausos para ellos! Contestar. Les hablarán, me imagino, que por susurro de Twitch. Repito. Que os pedirán forma de contactos. ¡Caza G99 y Bruno barra baja LNZ! Chequead vuestros mensajes privados. Y ahora, para los suscriptores y no suscriptores… ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! Nuevo sorteo de entrada doble. La palabra será… ¡Tun, tun, 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 tun! La palabra será… Reven, díela tú. La palabra… Díela tú. Va a ser… Velada… Cuatro. Con el número cuatro. Velada cuatro. Joder, vaya mierda. ¡Ay, Bernabéu es maravilloso! Joder, pero no pongas un número, cabrón. ¿Por qué? La gente sabe escribir un número. Velada cuatro con número, gente. Para todo el mundo, ¿eh? Gente, para todo el mundo. Ahora abrimos el chat. Calma. ¡Ahí están los no suscriptores! Chicos, aprovechad. El modo lento a la mierda. Ahora no hace falta suscribirse. Ahora os podéis guardar el Prime para mañana. Cuando yo abra directo. No os rayéis, chicos. De verdad, mañana abro. Claro, ahora es para todo el mundo, chicos. Bueno, a ver, el que quiera suscribir, que se suscriba, gente. 58.336 vendidas. El modo lento a la mierda. Y ahora está yendo más lento porque ya os digo, porque la gente no puede comprar. Porque al principio, casi todo el mundo que quería comprar, podía comprar. Pero ahora ya no. Ahora quedan muy pocas. Ahora quedan muy pocas, gente. Ahora, encima, tú ahora entras y quieres comprarte una entrada y no puedes. Ya. No puedes hasta que haya alguien que se le sale, que tal. Va lento. Pero bueno, se acabarán durante el día de hoy. De hecho, esto ya para mí cuenta como sold out. No digas eso que queda en entrada, Rebe. No lies a la gente. No, hombre. Alguna gente, de hecho, más de 15.000 personas van a poder comprar, pero a lo que me refiero es que sé que hoy, antes de dormirnos, está vendido. Y que si no se ha vendido ya todo, si no puedes decirte la palabra ya sold out, es porque hay cola, porque hay… Gente, de verdad, los que queráis entrada quedan disponibles. Esperad a la cola. Si alguno no quiere comprar, iréis vosotros. ¿Vale? Si alguno no quiere comprar, iréis vosotros. Así que calma. Esperad. ¿Vale? Esperad. Quedan 15.000, son muchas. Hay mucha gente que aún va a poder comprar entradas. Quedan 15.000 entradas, gente, esperad, de verdad. Bueno, la última actualización al menos ha sido esta. Sí, me lo han dicho hace nada. O sea, hace tres minutos habían 58.000 las que ponen aquí vendidas. Ahora habrán 59.000, pero estas últimas están yendo lentas, por lo que hemos comentado. Están en el carrito de alguien. Hay gente que viene desde Costa Rica. ¡Qué grande, chicos! ¡Pura vida, papá! Es que mucha gente... Qué locura, gente, por el sacrificio económico también de la entrada. El año pasado vino también gente de México, de Venezuela. Tuve, de hecho, dos suscriptores que vinieron desde allí que les pagué el viaje y la entrada, que ya haremos también sorteo de esto. Qué puta locura, tíos. De verdad, gracias a todos los que vienen desde Latinoamérica. Dibu Chilean, vino desde Chile. Dibu, ¿has pillado entrada, Dibu Chilean? Gracias por esos cinco subs, Dibu Chilean. Que, de hecho, me habló cuando estaba viniendo en el avión el año pasado. Dibu, a ver si te vienes este año para acá. Muchas gracias, Dibu, por estar por aquí. Qué guerrero. Sí, sí. Ahí estaban, ahí estaban. Sí, señor. Es que, claro, ya que, imagínate, tienes ganas de ir a España de turismo, lo que sea, pues, tío, aprovechas la fecha de la velada, ¿no? Ya que vas a ir, aprovechas que sea la fecha de la velada y si consigues entradas y puedes ir a ver el evento, pues... Haces algo, ¿no? Tiene que ser, en verdad, hostia, tiene que ser... Ahora, atención, que vuelven con no va la página, gente, vamos a volver a pasar el link ahora, que es verdad que, por cierto, no lo he puesto ni en Twitter ni en Instagram, pero bueno. A mí eso, yo al principio pensaba que lo ibas a poner, pero me ha parecido bien porque, tío, que tengan acceso a aquellos que son más seguidores, a aquellos que te ven más en stream para comprar la velada, que no en Twitter, que si lo pones en Twitter y en Instagram, se va a entrar más gente que aquellos que son en tus directos. Había puesto un tuit que voy a borrar porque no tengo ni siquiera el link, gente, voy a borrar este tuit porque... De hecho, el año que viene, bueno, no, nada. Vale. No, es que no se puede poner links de tweets en Twitter ahora mismo desde el móvil, gente, no es coño. Solo se pueden poner desde el PC. Blanca, ¿tenemos algún boxeador por ahí prevenido? ¿Hablamos con algún boxeador a ver qué le parece esto? ¿Tenemos algún boxeador, gente? Quedan entradas de la velada todavía disponibles. Esperad a la cola, gente. 12.000 quedan aún, eh. O sea, gente, de verdad, muchos aún vais a poder comprar entrada. Más de 12.000 entradas, tío. Lo que tenéis que tener... Esperad. Paciencia y perseverancia. Actualizar, hacer lo que podáis, intentar abrirlo en el móvil, en el portátil, en lo que sea que podáis. Claro, Blanca, ¿qué sectores quedan? Sobre todo los del medio, ¿no? Si habéis dicho que los más baratos como las más caras están en medidas, y las más baratas también. Suele pasar mucho eso, eh. Las de 70, 80, 90, ¿no? No lo sabemos. Quedará un poquito de todo de las del medio. Me dice Karim en el chat hay tanto tráfico en el chat de Twitch que se ha roto por completo. Han petado el bot. ¡Hostias! Y no deja mandar mensajes. Bueno, pues... Solo quedan 12.000, chicos. Tira el sorteo ya, Karim, como sea. Los que han participado, han participado. y pones ya... Reseteamos el chat, ¿sabes? Porque es que cuando hay un sorteo en el chat, la gente encima... Es que para participar en un sorteo... Esto es inevitable que pase. O sea, si tú tienes que para participar en el sorteo poner patata, la gente no escribe patata una vez. La gente lo escribe patata cada vez que puede durante todo el tiempo del sorteo. Gente, repito, 12.000 entradas. Aguantad. Quedan 12.000 y se agotaron. ¡Qué puta locura! ¡Qué barbaridad! Perdona, Rami, que te había cortado, pero es que me lo habían dicho para que la gente sepa que no se han agotado. Aún más de 10.000 personas van a poder comprar su entrada. Lo dicho. Perseverancia y paciencia. Están en el tráfico. Claro. Están en el tráfico. Tienes que esperar a que ese cabrón que ha entrado antes que tú no la compre y entonces tú puedes comprar. Tú piensas que el que no la ha comprado ya, esa es 12.000. Van a salir. Les va a echar. Claro, les va a echar. Porque ya llevan mucho tiempo sin comprarla, ¿sabes? O sea, está en proceso. Los que ahora aún no la han comprado y la tienen en el carrito de la compra ya no la van a comprar porque ya la llevan teniendo durante 5 minutos. El problema es que tardan 15 minutos en el chart. El Metropolitano habría habido soldado hace un rato. Sí. Porque fueron 56.000 a la venta. 55.000, de hecho. Y luego fuimos 60.000 en total. Mira, me acaban de decir, un colega acaba de comprar tres entradas de 160 euros que en teoría estaban agotadas así que todavía hay disponibles. Ah, ¿de 160 queda alguna? Porque de estas de que estarían en el carrito y tal. Y en teoría no quedaba y ahora queda. Claro, alguna de estas. Pero las más caras se han volado. Claro. Y bueno, quizá alguna aún sí en el carrito la pueden llegar a comprar. O sea, ir actualizando, hacer lo que podáis. Y luego el Día de los Artistas que sentarse y decir, señores, ¿qué tal, cómo estáis? El artista número uno. ¡Pum! ¿Estamos vivos? ¿Qué pasa, Tractorista? Ah, por el chat. Buah, el Día de los Artistas molará. Gente, no tengo un día confirmado. Vamos ahora a trabajar en cerrar un día y en que los artistas espero que alguno pueda estar online o incluso presencial y evidentemente iremos charlando un poquito con ellos y aprovecharemos ese día quizá también para hablar de alguna cosa de la velada porque habrá pasado otro mes más probablemente. Claro. ¿Molaría también hacer algún directo? Bueno, ya lo haremos obviamente hablando con los boxeadores. Habrá dos charlas con los boxeadores. Una, yo creo que en el mes de mayo y otra en el mes de junio. Claro, mola mucho esos chupchup. Quizá una mes de final de abril-mayo, primera charla después de los entrenos y otra ya en el mes de junio que estará a la recta final. Claro. ¿Vale? Una al mes. Ahora queda la envidia. Intentaremos estar bueno, algunos presencial y otros de manera online y vamos combate por combate charlando con ellos a ver qué tal va a haber. Va a estar muy guapo. Van a tener una experiencia brutal todos los boxeadores. Poder entrar en el estadio Santiago Bernabéu y pelear delante de 80.000 personas… Y ahora está confirmado Reven que si no está lleno está cerca. No, no, no. Porque quedan 12.000 entradas. Me dice uno, Ibai, he comprado de 160. Se han liberado de 160, eh. ¡Las tengo let's go! ¡Vale! ¡El Jack acaba de comprar! ¡Qué barbaridad! Ha ganado Raúl Bedoy el sorteo. Vamos a ver, Raúl… Atento a los susurros de Twitch. Te hablarán. A ver. Sus últimos mensajes. Ja, 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 ja. Bueno, parece buen chaval. ¿Con qué parches está jugando? Ah, mira, Raúl Bedoy que parece que es coincito. Raúl Bedoy ganador del sorteo. Raúl Bedoy chequea… Hostia, siguiéndome. A ver, mira algún mensaje más porque como vea… Siro ha sido lo mejor del día. Esto es en 2022, eh. Claro, pero esto no es de lo de Siro. Estamos en directo. No, no, esto es en 2022. 2021 hay mierda. Sí. Buen chaval. Raúl, Bedoy, por favor. Mira, 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 acabo de pillar en pista. ¿Qué cojones? Porque se habrá liberado alguna de gente que ya la tendría en el carrito tal. Pues se ha liberado. Pero ¿qué cojones? Es que en Twitch hay mucha gente que no escribe. Se están liberando no del que compre que no ha comprado, sino del que iba a comprar que han pasado al siguiente. Claro. Claro, estas ya están vendidas. Claro. 60.000 ya están 100% vendidas. Esas ya no las podéis conseguir. Pero quedan 12.000. Quedan aún. De hecho, 14.000. Pero bueno, quedarán alguna menos porque creo que no se ha actualizado. A mí me habían dicho 12.000 hace poco. O sea, hoy se vendían 74.435. Si no, me he fumado un tremendo... ¿Cuántas vendían hoy? 71.000. Me he equivocado. ¿Cuántas se venden hoy? 74.000. 71.342. Vale, gente. Me he equivocado. 71.300 hoy a la venta. Quedan 1.100. No, 1.11.000. Bro, se me dan bien las mates, te lo juro. Pero a veces... Gente, 11.000 entradas, chicos. De verdad. Pasad el link por ahí, gente. En serio. Hay que esperar. O sea, ¿en qué situación, Reven, está la gente que quiere comprar entradas ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que sale ahora mismo? Ah, vale. Pensaba que te referías a nivel sentimental. Digo, pues estresados. No, no, no. No, no. No es, o sea... Claro, ¿estáis esperando gente en el chat? Claro, los que están ahí están actualizando como locos. Vale, están esperando. O sea, hay que seguir esperando gente. Porque la página a algunos les sale caída, a algunos les sale que no quedan entradas, entonces tienen que ahí hacer un mix. Va. No va el enlace. Bueno, pasad de vez en cuando de nuevo el enlace. Claro, es que el enlace en Twitch ahora no está. Hay que pasarlo. Ibai, ya están todas vendidas, lo que pasa es que van agotando ese poco a poco. Claro, Claudia. Sí. Claudia, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, agotadas están casi desde el minuto uno. En el sentido de con la primera cola se ha acabado todo. Claro. Pero ahora te puede tocar una entrada o no dependiendo de si el de adelante compra o no. Claro. ¿Sabes? Tienes que ahora, ahora ya estáis en manos de otra persona. No estáis 100% en vuestras manos. No son entradas que tú digas nos hemos ido a dormir, nadie está comprando, hay que tuitearlo al día siguiente. Ya está. No, no. Ahora hay que meterse en la cola. A ver, también te digo, si ahora mismo nadie se pusiese a intentar entrar en la web, estas 10.000, más o menos 11.000 que quedan por venderse, si nadie más entre en la web, mañana por mañana estarían. Claro. Pero claro. El tema es que están ya en la cola. A las 10-15 minutos, a la que los que la tienen en el carrito le saque la web porque si no has comprado en 15 minutos te echa y tienes que volver a entrar, ahí el que entre va a comprarla. 9 y media dándole y cuando selecciono me escupe atrás a volver a seleccionar. Pero qué cojones, tío. En pista hay otra vez. Mi novia pilló 2 de 95. Por ejemplo, me pasa igual que a mí. Las acabo de conseguir de 75 después de actualizar mil veces. Pues mira. Gente, metedle F5. no quiero decir nada. Para que cuanto más actualicen, más petan la web. Es que es gente, yo no sé ni qué deciros. Haced lo que podáis, tío. Aún podéis comprar. Quedan más de 10 mil para comprar. Mira, dice. Mira, he pillado la entrada en pista. Estaban agotadas pero al actualizar supongo que hay gente que al final no ha querido comprarlas y la he pillado. Nos vemos en el Santiago Bernabéu. Ahí te veremos. Y Israel. La verdad que mola mucho la gente que viene a la velada. Gracias, Israel. Son peñas que se ve agradecida de todo, tío. Están felices ahí. Hay una vibra tremenda, tío. Y recordad, el que no consiga entrada lo vais a poder ver todo de forma gratuita desde casa. Al final, Reven, claro, tienes que esperar a que se liberen las 11.000 que quedan. Desde Miami compramos pistas. Me gustaría saber cuánta gente viene a tomar por culo. Y hay 403 forbidden. Eso es error, ¿no? Sí. Normalmente, el error típico del 404, no todo, sino el 403 pues será otro. Pero error seguro. Desde México. Madre. Desde Cádiz. Vale. Desde Barcelona, claro, desde Baja California, México, desde Chile, desde Móstoles. Vale, tenemos a gente para entrar, chicos. A ver, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ibai, he pillado tres entradas, una es para mi hermano, ¿yo puedo ejercer de tutor legal? Porque no pone los dedos de las demás personas. Claro, Blanca, si un hermano pequeño va con su hermano mayor, ¿podría ejercer de tutor legal? Me pide pausa. Tema tutores legales, yo no sé muy bien cómo va. Claro, ¿puede ser tutor legal y su hermano? Es que eso hay que firmar, ¿no? Tema tutor legal. Claro, es que claro. Hay como un trámite, ¿no? Dicen que sí en el chat, ¿eh? Dicen que sí. Puede que sí, la verdad que no tengo mucha idea. Vamos a ver, Ibai, te explico. A mí se me salió por tiempo esperando, pero mi novia pilló dos en zona cinco esperando de nuevo la cola. Hay que probar con varias personas también. Hay que hacer de todo, tío. Como metiós todos los colegas a intentar comprar, tal. Claro que sí que puede, parece que sí, si es tu hermano y tal. Soy policía y sí se puede. Por favor, a ver, por favor, ¿eh? ¿Qué he leído ahí? Ah, desde Don Benito con amor. Gonzalo, gracias. Gonzalo, pensaba que me ibas a decir que venía Bad Bunny. Chicos, lo he dicho cien veces, ¿eh? Clipeadme, por favor, para TikTok, ¿eh? Bad Bunny novia. Un saludo crack. Gente, que Bad Bunny novia. Pero eso confirma que lo has intentado. Sí, sí, lo hemos hablado ya mil veces esto. Gente, lo hemos hablado ya mil veces esto, chavales. O sea, es así. Lo hemos hablado mil veces. Qué pena, ¿eh? Algún día. A ver, también te digo. Si quiere venir a última hora, que venga. Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya sé que te la vas a sudar completamente. Mensaje para Benito. No es que te mensaje no sirve para nada. Pero, si Bad Bunny quiere venir a la velada, está muy invitado. Bueno, no es que esté muy invitado, es que le vamos a pagar una pasta que podemos pagarle una pasta. Ibai, te hace masaje. Ponga a todos los artistas que están viniendo que estamos dejando una pasta. Bad Bunny, si quieres venir a la velada, o sea, háblanos, pero es que no viene a la velada. Es que no viene. Ahora, si quieres, que si quieres te hacemos un hueco, coño, donde quieras. Te hace un masaje, te cocina, tal. Ya, lo que pasa es que él, el Bernabéu lleno dirá, Ibai, yo lo puedo llenar yo solo en un minuto. Claro. Ya, ya lo sé. Claro, pero bueno, que si quieres ver el evento, pasa que… Es que quizá, para que venga… Era el sueño de mi vida y no se va a cumplir. Para que Bad Bunny tenga ganas de venir, pues quizá tienes que poner a pelear a Eladio Carrión contra Arcángel, ¿sabes? Alguna movida así que sean sus colegas y diga, tío, coño, quiero ver eso. Eso ya, pues para otro año. No se va a cumplir eso, gente. Tienes que hacer algo así. Es lo que hay. Ahora, que vayan a presentar a Mbappé el día de la velada, tampoco. Lo van a presentar antes. Lo van a presentar. ¿Leak? Pues si tú no querías ya en Mbappé. ¿te imaginas que Bad Bunny ve este clip y dice voy? No, lamentablemente este clip… Si viene, te va a tocar hacerle un masaje. Yo lo voy a robar. Yo si quiero, le hago una paja con los pies, pero no va a venir. ¿Te voy a escapar? Sí, por hacerme un tutorial, supongo. Dani, muchas gracias por esos cinco subs. Muchas gracias, Dani. Vale, gente, pues, eh, 61.000. Quedan, pues ahora ya 10.000. 10.200. Chavales, una pregunta que no me da el caso. Valorant ni pregunto, ¿no, gente? Ni pregunto Valorant, ¿no? Nada, ¿no? Vale, vale, no quiero leer el chat. O sea, escribiendo otras cosas… No, no, no. Vale, escribiendo otras cosas que no sean eso, por favor. No pregunten, no. No, 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 no. Vale, ya está. Vale, ya está. Ya está. Hoy, evidentemente, gente, por cuestiones obvias no he podido estar en el Valorant. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahí estamos. Gente, quedan 10.000 entradas. ¿Por qué ahora va tan lento? Pues no tengo ni idea. Yo tampoco. Porque yo creo que ahora tanta gente actualizando… Frank, ¿hay alguna explicación ahora? ¿La web no va? Algunos estáis pudiendo comprar… Pues mira, tío, suerte. Os deseo suerte. Perseverancia. Actualizad. No actualicéis. Mantened la cola. Hay algunos que están diciendo que han podido comprar porque han hecho F5. Otros han dicho que han esperado a que la cola acabe y ya han podido comprar. Otros, no sé qué. Ya no sé. Una hora lleva alguno en la página, tío. Samuel, estoy completamente de acuerdo contigo, Samuel. Créeme que yo también siento una vergüenza tremenda. Pero ahora mismo no es el momento de… No es el momento de hablarlo. O sea, está claro. Está claro. Y para los que lleváis una hora intentando comprar entradas y no habéis podido comprar, lo sentimos. La verdad es que… Voy a preguntar a ver por qué va tan lento. Hay gente que sí ha podido y hay otros que no. Los que no habéis podido. Es que he visto más de uno que llevan una hora intentando comprar y no están pudiendo. Es que no lo entiendo, tío. Lo sentimos. La verdad es que no sé. Cosas de internet, de estas mierdas que pasan, tío. Claro, gente, pensad que se han vendido en 15 minutos 35.000. Claro. Y ahora en los últimos 19… Ahora va súper petado. 3.000. ¿Qué pasa? Va muy lento porque ahora lo que hemos explicado 20 veces. Tienes que esperar a que a uno que la tenía en la cesta que no ha acabado de comprar le eche y entonces vuelven a aparecer y que justo cuando han vuelto a aparecer tú hayas intentado entrar o se te haya acabado la cola. Es una movida que flipas. Es una movida que flipas. Reven charcutero. Pues, señores, no os puedo decir nada más. Estoy preguntando, ¿vale? Pero es que no entiendo. O sea, las entradas van lentas pero hay un montón de gente intentando conseguirlas. Se ha hecho prácticamente un sold out en 20 minutos o el 80% de las entradas en media hora y ahora no van, tío. Pero quedan disponibles y a la gente no le funciona. ¿Qué mierda, tío? Es lo que dice uno. No entiendo nada. Aparece disponible y cuando le doy a apagar me pone no disponible. Gente, quedan ahora mismo 10.000 exactas. ¿Cuántas son exactamente, Reven? 432. O sea, 71.432. Pon un poquito de música de tambor, Paul, porque se viene a recta final. Las últimas 10.000, eh. Y te digo eso. De verdad, si fuese persona quiere comprar, persona compra entrada instantáneo, estaría todo vendido en 10 minutos, tío. Ibai, la mejor opción es por la app. Gente, me repiten en el chat. La mejor opción es por la app. Pues probad, tío. Gente, la mejor opción es por la app. ¿Qué app? La gente dice ¿qué app? O sea, toma por culo la app, ya. Petada también. La app de las entradas. Correcto. Entradas… Gente, por favor, entrad por ahí. Menos de 10.000 entradas para hacer sold out en el Bernabéu. Se ha llenado el 80% del estadio en media hora. Qué puta locura. Desde que se ha abierto el link, no se ha podido… Bueno, no ha parado la cola. Desde el segundo uno. Los que han entrado y se han pelado por las entradas, Reven. Qué puta locura. Qué barbaridad, tío. O sea, no ha sido un… Gente, recordad que hay entradas a la venta. A tomar por culo. Es una… Qué puta locura, señores. Esto es que no se puede ni expresar, no se puede explicar. No se puede ni explicar. Yo, la verdad, lo agradezco muchísimo a todos los que apoyáis todas las cosas estas que hacemos. Y con anti-marketing, correcto, Adri. La verdad que hoy el marketing, Adri, aún ha sido espectacular. Estamos solo Reven y yo aconsejando… Bueno, no anti-marketing, sino también siendo… Pondiendo preguntas. También siendo de manera honesta. Desde casa también se ve de puta madre. Obviamente la velada también que cuidamos y nos fijamos mucho. La gente desde casa que fuisteis cuatro millones según el CEO de Twitch la última vez, 3.5 según Twitch. Pero evidentemente la gente que va al evento ha pagado la entrada. Entonces, al final, cada uno que decida lo que quiera. Pero… Pero ahora mismo, pues estamos con esto. Estamos con este problema, ¿no? ¿Qué te han dicho, Reven? ¿Te han comentado algo? Ahora otra cosa. Para cuando acabe el directo. Ah, vale. Menos de 10.000 entradas, gente. Menos de 10.000 entradas. Y que, de verdad, los que no consiguiáis entrada, es una putada por si queréis venir, queréis vivir la experiencia. Bueno, el año que viene, en teoría, no sé qué va, le explote la cabeza y diga no quiero más veladas. Podréis vivirlo, quizá tenéis la oportunidad. Y si no, de verdad os lo digo, en serio, desde casa se ve mejor que en el propio estadio. Me dice Karim que el ferretero de su pueblo ha pillado entradas con sus hijos. Hostia, qué grande Juan el ferretero, tío. Vale. Blanca, ¿cuánta gente hay en cola? A ver, la última que me han pasado. No. ¿Cuánta gente hay en cola? Blanca, mira. Quedan menos de 10.000 entradas. Mucho cuidado con las estafas, gente. No seáis gilipollas. Que a mí, el año pasado, me vino alguno al chat. ¡Ya no hay cola! A mí, el año pasado, apareció un energúmeno en el chat diciendo ¡Ya no hay cola! Tengo entradas, las quiero vender, no puedo, no sé qué, tal. Y era una estafa. O sea, mucho cuidado, gente, con las estafas, de verdad. El que no ha comprado entradas ahora, no os fiéis de una mierda, tío. El que, si alguien no puede utilizar sus entradas y tal, las devolverá. Le devolverán el dinero y volverán a salir a la venta o no sé qué cojones pasará entonces. Pero mucho cuidado con esto, que no se estafen. Por favor, que algún moderador fija el link en Twitch. ¡No hay cola! No hay cola, acabo de entrar. pasate el link ahora. ¡No hay cola! Y otro ha dicho que hay 40.000 personas. ¡No hay cola, pero no deja comprar! Joder, hay gente que tiene bloqueadas. Karim, ponlo de mensaje fijado, tío. Joder, los que están bloqueando. Está mirando una señora un abrigo y no se lo va a comprar. Qué locura. Se lo está probando. Claro, también es verdad que es normal. A veces tienes que chequear. Es normal. Es normal. Claro, y eso... Pero no deja comprar. Hay gente que acaba de comprar. Hay gente que acaba de comprar. Y otro pone que no deja. Ahí tenéis el link arriba, chicos. Qué barbaridad. Los que estén bloqueando me caen mal. A ver, pensad que hay gente que... Vamos a quedarnos hasta el sold out, ¿no? Al revés, si es que llegamos. Quedan menos de 10.000. Son 71.300 a la venta por nuestra parte en el día de hoy más las que ha vendido el Real Madrid. Mira, me dicen... Te quedan sus palcos. A ver, información. Menos de 10.000, pero nosotros solo nos quedan 5.449. O sea, nos quedan 5.000 entradas. Gente, 5.000 entradas. Gente, 5.000 entradas. Las últimas. No tenemos más. Señores, se acaba. Me dicen que no hay cola, pero hay ahora mismo 3.000 entradas en el carrito. 3.000 en el carrito y quedan 5.000. Aguantad por si salen las del carrito. de 160 queda alguna. 5.000 entradas, señores. Quedan 3.000 libres, en teoría. Lo que pasa es que la web parece que a algunos les funciona, a algunos no. Pero en teoría hay. En teoría hay 3.000. De 180 hay. Y antes no había. De 180 hay. Me acabo de meter y me deja comprar las de todas menos las de 130. Vale. He comprado dos de 180. Esta información es correcta, ¿no? Hay peña que está pudiendo comprar. Quedan. Es que es increíble. Solo deja pillar una por categoría, no deja más y no deja añadir más de una. Pero luego hay otro que dice no deja pagar. Eso es una barbaridad. Ibai, tengo 4 entradas pero no me deja pagar. A ver. No me deja pagarlas. Me meto en la cuenta de la velada y me salen las 4 como reservadas. ¿Por qué es eso, Reven? No sé, científico, brother. ¿Que las tenía para pagar y se le adelantaba alguien o cómo? O sea, tengo 4 entradas en la zona... Lo he perdido, pero... No, que tenía 4 entradas, iba a pagar y luego la han puesto no disponible. Es raro, ¿eh? Porque normalmente por eso se reservan, para que si ya estás ahí en el proceso que no se te pete de golpe. Gente, voy a preguntar información. Porque puede que ahora mismo haya sold out total, ¿eh? Gente, entrad, ¿eh? Si no te deja pagar F5. Si alguien compra cuando hayáis comprado, avisad, para ver que hay gente que sigue comprando y que funcionan. Claro, quedaban 5.000, en teoría. Claro. Ahora quedan 3.000. ¿3.000 entradas? ¿Y por qué el número es 61.000? ¿Pero el VIP está dentro de las 73.000? ¡Sólo quedan 3.000! Quedan 3.000. ¿Ranca, solo quedan 3.000? O sea, ¿las 73.000 son con las del Madrid? O sea, las 71.000. ¿Y las otras 9.000? Porque en total son 80.000. Ah, quedan invitados y alguna, claro, no están a la venta. Claro, no están a la venta. Gente, quedan 3.000 entradas. Acabo de pillar 2.180. ¿Podemos poner que quedan 3.000? Preguntan si hay barra libre en la pista. ¿Quedan 3.000? No lo sé. O sea, pues no lo sé. El año pasado sé que en esta zona había comida y cosas. Creo que sí. Creo que los patrocinadores dan cosas. A ver, mi padre se puso hasta el culo, ¿verdad, gente? Yo recuerdo que mi familia no paraba de comer pizzas y de todo. quedan 3.000 entradas. No pagas tú, dicen, eh. ¿Se puede poner quedan, Marqui? Quedan. Qué puta locura, tío. Vamos a llenar el puto estadio Santiago Bernabéu. del primer segundo en esa entrada se ha acabado. Sí. Me cago en mi puta madre. ¿Venden alcohol, Ibai? Dos entradas, acaba de comprar uno. Quedan 3.000. Se ha caído la app. Lo sentimos, si alguien no está pudiendo comprar. Blanca, confirmas que quedan 3.000, ¿no? 2.900 me acaban de decir. No lo puede, no. 2.900 quedan. Y estas, lo he dicho, estarán, están en el carrito del que han entrado antes que tú, tío. Están ahí, tienes que esperar a que... Me dice Karim en el chat que las entradas más caras se habían volado en dos minutos. Luego ha habido alguna disponible más adelante. Hola, tengo 3.100 entradas en el carrito que tengáis buena tarde. 3 de 180 compradas ahora mismo. Hay peña comprando, tío, pero bueno, lo he dicho. Acaba de regalar 50 suscripciones, Julio. ¡No jodas! ¡Julio! Julio, muchísimas gracias, Julio. Qué grande eres, Julio. Gracias por apoyar el canal, tío, desde tantísimo tiempo. Julio, esas 50, weón, te pasaste. Muchas gracias, Julio. Te queremos mucho, Julio. Muchas gracias, tío. Veterano del canal. Grande, Julio. Muchas gracias. Julio, ¿as pillan entradas o no? De hecho, Julio, estaba preguntando una cosa. A ver. Julio y para todo el mundo. Sí, sí, 2.900. quedan. Seis entradas en pista pilladas a las 21.30. Ah, 21.33. Pensaba que decías 22.33. Gente, quedan 2.900 entradas. Cinco acabo de coger de 160. Es que, a los que os está dando problemas, que no os deja añadir más de una, que os peta la agua, es muy raro, porque hay gente que sigue pudiendo, tío. Entonces, no entiendo por qué algunos sí, algunos no. Es que, no sé, no sé si será por tema de IP, tema de operador, tema de qué, tío. Qué barbaridad, gente. Desde el app, sí se puede. No quedan más, gente. 2.810, señores. Va bajando muy lento, eh. 2.810, ahora mismo. Pero creo que hay cola y hay gente a la que no le deja, incluso la app va mal. ¿Alguna recomendación, Blanca, que nos puedas hacer? Mira, después de 10 peticiones… En menos de un minuto te bloquea la página. Tío, hay gente que las compra insistiendo, eh. Mucho, eh. Vendo mil entradas. Bremen, tengo dos entradas en la cesta, pero no me dejas coger la opción contra reembolso. Contra reembolso no es que… No es como que pagas… Contra reembolso no te vas a poder comprar unas entradas. Blanca, tenemos info de contra reembolso. Contra reembolso no es rollo… Dice… La gente dice que insistan, Mucho, eh. Mucho ya veterano que tiene entrada. ¿Sabes? Claro, porque la habrán conseguido ellos insistiendo. Mucho veterano que tiene entrada. Léeme Discord. Después de mil intentos conseguí comprar una de 160 minutos hace dos minutos. Insistiendo, tío. El que la sigue, la consigue. Claro, no, no, no. Hostia, hay gente que le mete pero a full. Chavales, yo os daría más consejos, pero de verdad, yo en el tema de compra de entrada soy un noob, tío. Cristina ha dicho yo he insistido durante 40 minutos y lo he acabado consigo. Hay que insistir como animales, chicos. Ahora mismo no sé por qué va así. De hecho, por tanto insistir, me imagino que también se peta más la web, pero algunos insistiendo acaban consiguiéndola. Es que ya no sé qué deciros. Algunos les va, algunos no tanto. Hay gente que sí, vamos, dos de 160 de pillado. ¡Quedan 1950! ¿Se acaban de vender mil? Sí. Gente, ahora sí que es la recta final, vale. El que estáis, tío, no sé cuánto quedará para que se vendan estas dos mil, pero el que de verdad las quieras pillar, insistir, tío, si solo puedes comprar una, pues tío, te compras una y te haces amigo del al lado. La piña que va a estar ahí van a ser todos buena gente, venimos todos a lo mismo, te sientas ahí, saludas al de la derecha, saludas al de la izquierda, le dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Mike y te haces amigos, tío. Qué puta locura, tíos, de verdad. En serio, habéis llenado el puto estadio Santiago Bernabéu, me han dicho los que trabajan en ticketing, porque nosotros no tenemos ni puta idea, que han ido a mejor ritmo que el año pasado y eso que el año pasado probablemente había más viewers porque estábamos anunciando los artistas, este año no hemos anunciado nada, así lo decidimos y se ha llenado. O sea, que el día que anunciemos los artistas va a ser una puta locura, vendremos aquí de chill, os soltaremos poco a poco los bombazos y que la gente vea si le gusta o no le gusta, pero una gran parte de la velada ya lo sabéis que evidentemente es el sitio y los boxeadores. O sea que, de verdad gente, gracias a todos, nos encantaría ayudaros más con las entradas, pero es una puta locura, cada uno tiene un problema, algunos no les deja pagar, otros insisten y les va, creo que debe haber una cola de cojones igualmente. En general, la mayoría que están comprando ahora es porque insisten. Es por insistencia. Hay que ahora actualizar, no te funciona, vuelves a probar. Piensa que si no hubiese cola estas entradas probablemente volarían porque ahora mismo hay demasiada actividad como para que no haya nadie, ¿sabes? Mucha gente me pide que vuelva a tirar el directo, que es la razón por la que… Y eso que no hemos puesto el link en ninguna red social que hemos dicho, chavales, entrad a Twitch porque ahí contaremos todo porque si no ya… Se peta el doble. Mira, acaba de comprar uno de 180, ha comprado Joviz, pero qué sentido, qué sentido tiene Joviz. ¿Cómo puede ser si se habían agotado las de pista? En cuatro minutos. Ya os hemos explicado cómo funciona, pero por si alguien estaba fumándose un makelele y se acaba de enterar… O sea, no se ha enterado. El que tenga una entrada que ha intentado comprarlas y las tiene en el carrito y está en el proceso de comprar o directamente la ha dejado en el carrito y se ha ido a cenar y ha dejado la ventana ahí abierta hasta que no pasan 15 minutos, no le echan de la web y esa entrada queda como bloqueada y nadie la puede comprar. Entonces, cuando pasan esos 15 minutos y a esa persona le echan, esa entrada vuelve a aparecer y ahí alguien la puede comprar. Entonces, por eso hay que insistir. ¿Por insistir vas a conseguir entrada? No, quedan ya muy pocas, quedarán 1500, pero si insistes, puede que sí. Desde luego, ahora mismo, si la página te pone que no te va y no vuelves a intentar entrar, ya no vas a conseguirla nunca. Por nuestra parte, os pedimos perdón, lo siento, ojalá pudiésemos vender un millón de entradas y que todo el mundo pudiese conseguir entradas, pero no podemos, chicos. Es que es lo que hay. La verdad que ha ido, la web al menos, ha aguantado, lo que pasa que hay tanta cola que... Ha ido bien, obviamente con su cola y tal, hasta que ya no quedaban más para comprar. Hasta que todas las entradas estaban en la cesta de Alien, ¿sabes? Ahora da vértigo el Bernabéu, tío. El Bernabéu, yo no da vértigo, va a ser loco, va a ser un momento... Yo es que ya, tío, yo la velada del año pasado y la anterior, ya con 12.000, ya miras y ves mucha gente, demasiada gente como para comprenderla en tu cerebro. Cuando ves 60.000, lo mismo. 80.000, pues lo mismo que 60.000. A mí me pasa, te lo juro, yo me siento como que estoy de golpe en una vida alternativa, ¿sabes? Como si tuvieses puesto unas gafas de VR y estuvieses, pues yo qué sé, jugando un videojuego al que fueras un alien. Sí. Sientes como que estás fuera de tu día a día, El Bernabéu lleno, chavales, puede ser una puta atrocidad, ¿eh? Mira, Reven, me he pillado las de 160 justo ahora. Dicen que quedan 160 y de 75. Dicen. Ibai, si unos pueden y otros no, no es culpa vuestra. Es tema de adblocks o pop-ups bloqueadores. Que la gente no se entera ni del clima y encima se echan mierda. Probad eso, ¿eh? No es lo, si no se tiene razón, a lo mejor sí. Seguramente, Claro, si hay gente que sí, hay gente que no, cerrad todo, quítatela de blog, quítatela de blog, no sé qué, probad, quítatela de blog, todo lo que creáis que pueda influir, tío, quítatelo y volver a probar y seguir insistiendo, tal. Dice uno, 22,42 y he pillado dos entradas de pista. Claro, pero son 22,48. Se me han picado una de mosquitos hoy. ¿No? No me enteran, me he despistado con que me he picado un mosquito. A ver, un segundo, Ibai, es lamentable que te comas cola para entrar a la página y luego te creas que puedes comprar y te ponen otra cola de tres minutos para que después te eche desde las nueve y media llevamos seis colegas y yo. Yo de verdad... Lo sentimos, Dani. Dani, no sé sinceramente por qué pasan esas cosas porque además, Dani, no entiendo por qué te pasa a ti eso y al resto no. ¿Sabes? Yo igual, Ibai, te lo juro, literalmente igual. De verdad, lo sentimos. A los que os haya pasado eso, es que no podemos hacer otra cosa que pediros perdón, pero no sé cómo arreglarlo. Desde luego, para esta velada ya no lo podemos arreglar. Para próximas podemos mirar a ver si se puede hacer algo al respecto. Sí, Mr. Floopy, seguro. Estoy con un amigo y una amiga en la misma zona pero en asientos alejados. Mr. Floopy, sí, además, abriremos un... Blanca, esto lo podéis confirmar, que abriremos un sitio y un mail para que, por ejemplo, gente que, por lo que sea, sean en el mismo sector dos y uno y sean colegas, se asientan los tres juntos. Esto puede ocurrir y puede pasar, ¿no? Como para que intercambien... Claro, para que puedas intercambiar y... Bueno, sería guapo. Un poco como en el avión. Bueno, haría que de alguna forma, no sé si eso es viable a nivel logístico, pero si la gente pudiese como dentro de la misma zona intercambiar con gente en la misma zona... A ver, esto yo en los aviones lo he hecho mucho. Dices, por favor, estoy aquí al lado, arriba, ¿te importa? También es una opción, ¿sabes? Es lo que dice Rasqui. Intentad saber que no haya ningún imbécil por ahí, porque si no, es complicado. Gente, quedan 1.700 entradas, pero es que, obviamente, eh... Es sold out esto. O sea, aún podéis comprar 1.700, pero se han vendido... Me ha picado un mosquito tigre y vaca y león y jirafa. A su puta madre lo que me pica. Vale, vamos a entrar con Plex, por favor, que dicen Blanca que está en el ring. Vamos a entrar con Plex, que está en el ring y le vamos a decir que ahora mismo las entradas se han agotado. En el Discord. En el Discord. Plex está ya en el Bernabéu o en el ring, chicos. Vamos a ver... Si quieres escucharle, ponte los cascos. No, entran por ahí. Hola, Plex, ¿dónde estás? Ah, que sí, que está en el ring. Vale. No te escuchamos. Un segundito. Dios, como épica. A ver. Un segundito, Plex. Disculpa, eh. De momento no hay audio. Plex, quedan mil entradas de la velada y hay una cola ahora gigante. La peña se ha vuelto loca, eh. ¿Dónde estás, tío? No te escuchamos, pero quizá te podemos leer los labios. A ver, los labios. ¿Vosotros, Chad, ¿le escucháis? En el ring. Está entrenando. Entrenando. Boxeo. Hostia, estás tomándotelo muy en serio, ¿no, cabroncete? Te veo fuerte, eh. Un poquito. La tiene enana, la tiene súper enana. Qué jodida locura. Ah, no, no. Ah, vale. Vale, no escuchamos. Plex, un segundo. ¿En qué país estás ahora? ¿Vas a ser un gallo? ¿Ahora? No se escucha. Estás bien. Bueno, da igual. Paul, no te preocupes. Plex, tío, muchas gracias por... ¿Esperamos, Paul? Sí, sí, sí. Ah, vamos a esperar. Plex, un segundito, eh. Ahora hablamos contigo. Es que no te escuchamos y lo están intentando solucionar ahora mismo, así que en un minutito entramos. Me dice, Ibai, pon una historia en Instagram para acabar de venderla. No, Nico, pero si no es el problema. Claro, si la gente está aquí para comprarla. Nico, si el problema es la cola, si ya están agotadas. O sea, ahora es que la venda el que... los que estén en la cola, gente. Básicamente. Y dice, uno, acabo de comprar seis entradas fácil. Pues mira. Ibai, estoy... No me deja comprar me pone pendiente de pago. Pero, Alex, ¿eso puede ser un problema con tu tarjeta, con tu banco? Que te ponga... Que tienes un problema... O sea, que está pendiente de pago. Porque es raro, ¿no? Claro, pendiente de pago. Entra la aplicación del móvil del banco o alguna movida. Es que esas cosas ya son cosa vuestra. O sea, de verdad. Si ha habido... Pensad, tío, si se han vendido casi 70.000 putas entradas, tío. Hay 70.000 personas que han podido comprar. Algunos, obviamente, son errores de la página, errores de la infraestructura, pero habrá mucha gente que... A lo mejor ha pasado algo. Algo pueden solucionar. Ibai, el problema es que las últimas entradas hay 10.000 personas para 3.000 entradas y por eso a algunos sí le entra. No sé exactamente, Parus, tío, lo que está pasando. O sea, obviamente, quiere comprar entradas más de los que quedan. Pero no sabemos exactamente qué está pasando. Voy a chequear igualmente, Reven, a ver si... A ver qué es esto. A ver... Eh... ¿Alguno? ¿Ahora sí? ¿Escucho? Hola, Plex. Ahora. Ahora sí. Let's go. ¿Ahora? ¡Ahora! Buenas noches. Hello, hello, hello. Buenas noches, chavales. ¿Dónde te encuentras? Ahora estoy en España, ya. ¡Ojo! Hostia. ¿Entrenando a las 11 de la noche? Entrenando a las 11 de la noche, efectivamente. Joder. Plex, ¿cuánto está ocupando de tu vida el entrenamiento? ¿O cuánto ocupa tu cabeza? ¿Mi cabeza? Pues, yo creo que un 60% en mi vida. Bueno. Es mucho, eh. Mucho, eh. Es mucho. ¿Te está gustando? Es bastante. Sí, sí, me está gustando mucho, la verdad. O sea, me está ayudando a conectar mucho conmigo. O sea, es un deporte que yo pensé que tal, pero al final me está gustando un montón. Plex, ¿a día de hoy tienes más claro que hace un mes que vas a ganar al Mariana? O sea, si hace un mes lo tenía claro, ahora muchísimo más. ¿Estás entrenando con muchos de tus amigos o qué plan estás haciendo? Bueno, Borja, un amigo mío, la verdad que me está acompañando en casi todos los entrenamientos. Los demás me acompañan pues como animándome, pero a la hora de entrenar. ¿Solo uno está moviendo el culo? ¿Qué? ¿Solo uno está moviendo el culo? Pensad que entrenaríais ahí más en grupo, tío. Que sudarían contigo más de algunos más. Solo uno, solo uno. Mira, están aquí conmigo, solo miran. Bueno, al menos están ahí. Hostia, cómo mola el gimnasio por la noche. Ya, de ambiente. Qué silencio, tío. Está guapo. El templo, el templo. Plex, ¿quién es tu artista favorito? Mi artista favorito es Anuel. Joder, cabrón, me cago en la puta. Yo vi vídeos de… ¿Los traes o no? Lo he puesto más fácil, cabrón. No, era por saber. Podría haber puesto más fácil. Ya, por haber dicho mi artista favorito es… Plex, hablando de artistas, ¿tú quieres hacer spoiler de con quién vas a entrar en la velada o no? Pues, si te soy sincero, aún no lo tengo, tío. Anuel está jodido, ¿no? Anuel está que, vamos, no responde ni los mensajes. ¿Le has hablado? Sí, sí, le hemos hablado. ¿Y qué te ha dicho? Pues, hablamos con su padre. ¿Con su padre? Uy, boh. Sí, porque se ve que su manager es su padre. Uy, boh. Hostia, no lo sabía. ¿Y qué te ha dicho? No contestó. Hostia. Entonces, vale, mandasteis mensaje, vale. Hablamos, yo pensé que ya había habido mensajes. Pero le ha intentado. No, o sea, hablamos a través de un amigo de Anuel, nos pasó el teléfono del padre. Uh. Y le hablamos, pero no contestó. Bueno. Qué pena. Vale, ¿y tu segundo artista favorito, Plex? Mi segundo artista favorito, eh, Bad Bunny, podría ser. Joder, cabrón me acabo. Este cabrón, este cabrón. Tío, de verdad, tío. El siguiente va a ser Beyoncé, tío. Pregúntale algo de la velada, tío, de boxeo, tío. ¿Qué combate tienes más ganas de ver? De ver, yo tengo muchas ganas de ver a Wanjar, tío, porque está entrenando muy serio también y creo que va a ser una locura. Ahora que estás en España, ¿vas a entrenar con alguien que también se esté preparando para la velada? ¿Vas a hacer algo con algún otro boxeador? Pues, bueno, justamente ayer estuve entrenando con Luzu. ¿Dónde? Que vino a entrenar conmigo una clase, no aguantó ni la mitad, hay que decirlo. ¿Sí? No aguantó Luzu, no sé si estará viendo esto, pero no aguantó. ¿Pero no aguantó rollo por cardio? No sé, se sentaba, se quedaba mirando al suelo. ¿Qué dices? Sí, es que está un poco mayor. Luzu, que no aguanto ni medio entreno de Plex, que encima Plex, hostia, ¿cuánto llevas entrenando? Un mes, ¿no? ¿Hace que anunciamos esto? Un mes y medio llevo entrenando, más o menos. O sea, no estás en tu prime, ¿sabes? Tú de aquí a dos meses tus entrenos van a ser mucho más intensos. Claro, claro, exactamente. Luzu, coño, más o menos estaba en forma, hostia. Bueno, pero Plex estará fuerte, joder. Ya, pero joder, pensaba que Luzu aguantaría el entreno. Bueno, Plex, te tengo que decir que hace un rato, bueno, nada más sacar las entradas, la cola ya ha sido definitiva. O sea, ahí la gente ha estado peleando por las entradas porque ha sido una locura. El 80% del Bernabéu se ha vendido en media hora y actualmente quedan mil entradas. Pero, claro, la gente sigue en cola, ¿vale? Pero ahora mismo, Plex, ya imagínate el Bernabéu lleno porque ya está. O sea, ya eso está lleno. ¿Vale? Qué locura, qué locura. Ya está. Si yo tengo algunos amigos que han intentado comprar y se les buguea la aplicación, no les deja, se le mete en la cesta, les echa. Ya. Es que es una putada, tío. Ojalá que existiese un estadio de 500.000 personas, tío. Ya, pero bueno. Sobre todo, porque me molaría saber cuál es el límite de realmente cuántas personas podríamos meter en un estadio. Pues tienes que ir a México. No, no podemos ir a México. O sea, podemos ir, pero vamos a llenarlo igual. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, no hay un estadio de suficientes plazas como para ver hasta cuándo, o sea, hasta cuántas personas podríamos llegar a meter. ¿Entiendes? Ya. Ya. Bueno, Plex, gracias por pasarte, tío. Te veo muy fuerte. Nada, gracias. Aquí seguimos. Te veo. Haciendo gomas, 12 de la noche. ¿El Mariana crees que está entrenando? Sí, ¿no? Hombre, digo yo, digo yo, a mí lo que el otro día me rompió un poco la cabeza que el cabrón subió el vídeo de la presentación ayer. Es verdad. Subió un vídeo el Mariana. Justo ayer el de la presentación. Es como que vive en el pasado, tío. Sí, sí, vive en otro mundo. Pero bueno, por cierto, Ibai, una pregunta. ¿Habrá algún cantante que cante en inglés este año o nada? No. ¿No? A mí el tema del inglés no me gusta nada, además se enseña fatal. No, no, no. Lo digo en serio, no, no. Inglés no me mola. ¿Por? No, por saber, por curiosidad. Español, español puro y nada más. Nada más, nada más. ¿Te ha llegado algún rumor? No, bueno, había algunas personas diciendo Travis Scott, pero… Hombre, pero, como que Travis Scott, tío, pero tú, pero tú, ¿qué es esto, tío? No, nada, nada. La gente te arruina el evento. Tío, por favor. Hay que poner las entradas a 500 euros, entonces, chicas. Si pagáis 500 euros, traemos a alguien así. Plex, no te lo voy a contar ni a ti, ya lo verás, tío. De hecho, a Plex no le he dicho nada. O sea… Pero ¿cuándo los anuncian los artistas? Yo creo que en mayo. En mayo. En mayo. Sí. Pero, claro, no me pongas el listón tan alto que luego te decepciones. Es que te ha pedido a Noel, Bad Bunny y Travis Scott. Gracias, Plex, tío. Joder, Plex, tío. También estaría guay Central C también. Este no sé quién es. Es muy conocido. Central C. No lo ubico. Sí, sí. Plex, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Chavales. Venga, Plex. Cuídate, crack. Un abrazo para toda tu ganga por ahí. Grande. Gracias, gracias. Chao. 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 Sold out, creo, ¿no? O no. O quedan algunas. Música de tambor. Es que he escuchado, he leído antes algo de sold out, no sé qué. Se acabó. Se acabó. ¿Sold? ¿Tambor? 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 It's over. La guerra se ha acabado. ¿Qué va a pasar por aquí? A ver. Vale. ¿Hay tambor? A ver, pone que quedan 1.100, pero vamos. Se acabó. O quedan 1.000. Se acabó. Porque esas, es que van a tardar, la última, quizás se venda a las 3 de la mañana. Claro, la última, última, última. Porque va a estar ahí, en book, en tal, y probando. Ahora ya... ¡Qué puta barbaridad! Un aplauso para toda la gente. ¡Puta locura! ¡Puta locura! Locura, locura, locura. Vamos a vivir un día histórico. Mucha gente lo daba por hecho. Pero claro, hasta que no lo ves, no te lo crees. Claro. Es el putísimo estadio Santiago Bernabéu y quedan 3 meses para el evento. más, de hecho. Y dos días. Y no hemos anunciado los artistas, Reven. Es una barbaridad. La gente está cachonda perdida. que puta locura. ¿Algo que decir, Reven? Yo, por un lado, agradecer a todos los que vais a venir. Ojalá os lo paséis bien, disfrutéis de un día inolvidable. Y de verdad, pedir disculpas a aquellos que habéis intentado comprar, no habéis podido. Lo sentimos. Ya entendéis. Yo creo que lo entendéis. Sé que ahora mismo alguno estará frustrado y tal, pero sois mayores, sois maduros, entendéis que que estas cosas, tío, a veces pasan. La tecnología no es perfecta aún. Ojalá podáis venir a las próximas o consigáis entradas. Se han acabado las entradas, gente. Solo quedan las últimas que están en el carro. Me la acaban de confirmar. Ya está. Está hecho. Se ha acabado. Se acabó, señores. Se acabó. Aún así, seguid en el link por si a alguien del carro le queda alguna entrada. Claro, probad aquí media horita, una hora. Probad. Si no, ya sabéis. Me jode por la gente, chavales, que no entran todos desde las nueve y media, pero no podemos hacer otra cosa. Probablemente en un futuro salgan unas cuantas, no muchas, pero atentos a los directos de Ibai. Probablemente salgan... Es que bien, igual salen mil entradas. Sí. También... Pensad, gente, que la han pasado hasta los amigos de Plex. También los patrocinadores van a sortear entradas como, por ejemplo, Revolut. Vamos a, primero, gente, tuitear una imagen que es una puta locura, que es el sold out del Estado Santiago Bernabéu. Y ahora os va a contar, Ibai, luego cuando acabe de empezar la imagen que Revolut va a sortear 30 entradas dobles. O sea, aquellos que os hayáis quedado fuera, intentar participar en este sorteo, ahora os contará bien cómo funciona, que es el que domina de esos temas. Pero, hostia, quizá alguno de vosotros que se ha quedado sin aún estáis a tiempo de conseguir entradas en este sorteo, en otros sorteos, o lo dicho, en un futuro lo más probable es que salgan unas cuantas entradas más. No muchas, pero algunas que otras saldrán. Y aquellas saldrán seguramente para los que estéis más en el día a día de los directos y os enteréis de esto, porque probablemente no os haga un súper anuncio al respecto. Será más de... que va en directo y diga oye, que sepáis que mañana salen tantas. Algo así. Qué putísima locura, tíos. Qué putísima locura. Los artistas han dicho que salen más o menos en un mes. En un mes o así las tendréis. Qué putísima locura, tíos. No podemos decir ninguno ahora porque... Mira, me ha pasado una imagen del sold out, tíos. Qué guapo, tíos. Voy a tuitearlo, a ver si me deja. Gente, qué grandes sois. Hay que ponerse de pie. Qué locura, gente. ¡Grandes! Grandes, chicos. Ibai, ni un artista. No, ahora ya sí que no. Ahora ya sí que no. Porque si hemos aguantado hasta el final del directo, ahora ya sí que no, chicos. Tanto el que tenga entrada como el que no, que espere hasta mayo. Ahora ya sí que no, gente. Hemos aguantado todo el directo. No la vamos a cagar ahora. Ahí tenéis el tuit, gente, con una imagen del sold out del Bernabéu. No sabíamos que podía ser. Pero esto ha sido una puta locura. Gente, esperad a la gente que tenga las últimas, no sé, 500 entradas en el carrito por si sale alguna disponible. Y hay que decir una cosa, porque quedan ahora mismo entradas por parte de Revolut. ¿Correcto, Blanca? Gente, 30 entradas más, pero estas ya por parte de Revolut para todo el mundo. Aquí lo estás viendo. Reven, abre tu cuenta en Revolut, consigue 20 euros y además entra en el sorteo de dos entradas. ¿Cuántas son en total? 30 en total, ¿verdad, Blanca? Gente, 30 en total por parte de Revolut que ha traído un descuento y que vuelve a traer entradas. Código QR en pantalla porque lo tenemos disponible por ahí. Código QR para las entradas. Ahí está de Revolut. Código QR en pantalla, gente. Encima son 30 entradas dobles, o sea, que son 60. 30 ganadores, pero que a cada ganador le van a dar dos. 30 ganadores, pero son 60 entradas. Claro. Junto a las de Vicio ha habido hoy más de 100 entradas sorteadas. Qué puta locura. 110 en total, más las cuatro, así, 120, ciento y pico entradas. Para que la gente que no ha conseguido entrar. Obviamente, son muchas entradas, 100 y pico entradas. Así que nada, gente, nos veremos por el estadio Bernabéu. Qué putísima locura, tíos. Qué putísima locura. Ahí nos veremos, tío. Espero que sea un día espectacular, que salga todo bien, porque eso, a nivel logístico, es muy difícil. Esperemos que el equipo vuelva a hacerlo también como el año pasado. Ahora nos toca cumplir a nosotros. Obviamente, será un evento más caro, será un evento más espectacular. Queremos que sea un día inolvedable para los que habéis comprado las entradas que os habéis dejado una auténtica pasta y os lo agradecemos de corazón. Y el que lo vaya a ver de manera gratuita en Twitch, que evidentemente también queremos daros el mejor espectáculo posible, independientemente de que sea gratis en Twitch, hay que cumplir con las expectativas. Lo daremos todo y lo pondremos todo de nuestra parte, como sabéis. Obviamente, ahora quedan los artistas que se anunciarán en su momento y creo que será un gran día, porque iremos con la tranquilidad de que las entradas ya han salido. O sea, la web ya dará igual que no. Será anunciar ya para crear más hype. Porque se la toma por culo. Está todo hecho. Y, gente, creedme que estamos haciendo para que los artistas sean pues lo más show posible y lo que más pegue con la velada. Repito, quitaos de la cabeza Bad Bunny, gente que obviamente tiene las expectativas muy altas. A no ser que vea el TikTok. Bueno, a no ser que Bad Bunny... Si vea el TikTok, le llega el TikTok y quiere que Ibai le haga una paja con los pies, Bad Bunny puede venir. Hombre, claro, si ve el TikTok Bad Bunny y me dice ¡Eh, dímelo mi loco! ¡Quiero ir! Hombre, no va a pasar, gente. No va a pasar. Está en otro nivel. Repito, siempre expectativas controladas porque entra Plex y me dice Travis Scott, Bad Bunny, Anuel. Vamos a hacer un gran esfuerzo. Vamos a hacer un gran esfuerzo. Creemos que va a ser un espectáculo espectacular. Pero... Bueno, obviamente depende de vuestros gustos. Me dice ¿Ibai va a estar el CEO de Twitch en la velada? Espero que sí porque todos le podremos señalar si se cae. Los que estarán en la velada serán, por ejemplo, Logan Paul y KSI que estarán en el Estadio Santiago Bernabéu con algunos de vosotros. Los que estaréis también por la pista y por allí les podréis decir ¡Ey, cabrones! Subíos al ring y pegaos con Reven. Obviamente no va a pasar. Va a sobrevivir. Y Backup Session tiene la gente con Bad Bunny. No, pero sobre todo más que nada es porque es uno de mis artistas favoritos también. Juntó a unos cuantos. Es un poco ese flow de la mezcla de la gente más... No, la de Bad Bunny ya es meme, gente. Es meme, es meme. Gente, de corazón, gracias a todos. Disculpas a todo el mundo que ha querido comprar entradas y que no ha podido. Ya sabéis cómo son estos directos y estas entradas. La de petada y la de gente que quiere entrar. Pensad que hay momentos donde la cola son 150, 200 mil personas y obviamente eso hace que haya una petada y una insistencia brutal. Se rompe la web. Gente, hemos ido al estadio más grande de España. Es que no podemos hacer nada más. Lo próximo será ir a México. Crear el estadio de la velada. Ir a Brasil. Crear el estadio de la velada. No va a pasar. Gente, gracias a todos. De verdad, un aplauso para toda la gente. Tanto los que habéis comprado como los que no. De verdad, de corazón. Gracias, chavales. Hemos normalizado llenar el putísimo estadio de Santiago Bernabéu. Al de media hora estaba al 80% del estadio vendido. Al de 15 minutos había como 30.000 entradas vendidas. Ha sido una puta locura. Ha sido una puta locura. Hubiésemos hecho sold out en 10 minutos y es rápido el tema de comprar, vender. Qué puta locura, tíos. Locura. Ahm... Por cierto, dos cosas. Para las dudas, preguntas y respuestas de entradas de la velada. Muy importante. Tema de algún amigo que esté separado en la grada. Importante ese link, Karim. Y entradas VIP del estadio Santiago Bernabéu. Quien quiera una entrada VIP que es élite absoluta de palco, negociaciones, obras, etcétera, conciertos VIP arroba corp. realmadrid.com ¿Vale? Conciertosvip arroba corp. realmadrid.com Quien quiera una entrada VIP debe contactar con el Real Madrid. No las vendemos nosotros. Nosotros de 35 a lo máximo 180 en pista. Estas son entradas de Florentino Pérez. conciertosvip arroba corp. realmadrid.com Si alguien quiere una entrada en un palco del Bernabéu, esto es del Real Madrid. Que entre en el mail y que diga hola, ¿qué tal? Me llamo Luis. Esto, ¿cómo funciona? Y ahí, gente, os dirán... Es que no sé ni el precio. Blanca, ¿tú lo sabes? No se sabe. Ni puta idea. Gente, mandad un mail. De verdad, esto lo gestiona el propio club que está siendo su puto estadio y tiene sus reglas. Gente, mandad un mail. Creo que lo hacen de manera privada y no hay ningún link ni nada. Tienes que enviar un mail. Claro, será tema business por ahí. No sé si... Claro, no sé si le informan también a nivel privado y tal, pero... Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Así que, gente, ahí tenéis el link que, repito, solamente se puede entrar contactando por mail con el Real Madrid. ¿Vale? Así que ahí está. ¿Qué pasa, Karim, por ahí? Sorteo. El sorteo y lo de las... ¡Ah! Lo de Revolut. Correcto, Karim, muy importante. Vamos a poner el QR de Revolut, también, Marky, por ahí. Ahí está. De las 60 entradas de Revolut, son 30 dobles. A ver si lo tenemos por ahí. Y aún hay gente que justo ahora puede comprar, así que ya os digo... Las del carrito. A lo largo de las próximas horas intentad entrar en algún momento. No os digo que estéis las dos horas ahí porque probablemente no lo consigáis, pero alguna queda. Alguna queda de estas que están en el carrito, como dice Ibai. 100 entradas, 50... Sí, alguna quedará. Entonces, yo que sé, alguno quizá la rasca. Ahí tenéis la Revolución. Sí que obviamente ya es complicado, pero bueno, suerte a los que... estéis ahí sí o sí. Gracias por vernos. Gente, gracias por vernos. Nos vemos mañana en directo hablando de la velada del año, reaccionando a vídeos, respondiendo preguntas. 13 de julio, estadio Santiago Bernabéu. Queda por anunciar los artistas, charla con los boxeadores y obviamente, seguir el contenido. De corazón, mil gracias porque habéis conseguido llenar el estadio Santiago Bernabéu. Una puta locura mil gracias de corazón a todos. Nos esforzaremos al máximo para cumplir vuestras expectativas, que sabemos que sois exigentes y con razón. De corazón, muchas gracias. Está bien, chicos. Chao. 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 Gracias.